¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué granitos accidentes regocijan su albedrío! ¡Dos en las olas se asocian, doceando pulidas rocas, que rústicas en un tiempo sus bellezas nos regalan! ¡Es goce! Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. ¿Qué edad tienes tú, Fefo? Tengo 36 años. ¿Entonces se ha jugado casi mil cadenas? Capaz que sí, capaz que jugamos juntos. Bueno, si coincidieron en maestro, lo pueden charlar luego. A la sociedad, al deporte. Peñarol, 46, Nacional, 35. Cuando yo dije acá en el año... ¿Qué fue la que dijo que salía? Ah, le está buscando errores así. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. ¿Qué pesada es la cuesta? ¿Dónde la como? Ah, ¿dónde comen la cuesta? O sea, me la como acá en... Opa, me la como acá en el año. Sí, sos brisco, sí. No te preocupes. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... Abrazo. Y pará, Ismael, ¿y la propuesta cuál era? Tenis, una correa, una... Ni palabra, tenis, tiburón. Aportá, tiburón, te está comiendo la... Sí, tiburón, te aviso que hoy perdió Cuevas en Kuala Lumpur. No, mirá, no me enteró que le ganó a Davidenco el otro día, ya lo estaba poniendo contento. Le ganó a Davidenco y hoy en segunda ronda perdió contra el portugués Joao Sousa en tres sets. Conocidísimo este, ya lo... Sí, estoy grabando. Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Se está burlando todo el tiempo, te juro que es tal la falta de respeto de este personaje. Para mí, claro, es que es nefasta la comunicación. No, 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 esa expresión es mía para que te pedo. Te pido, por favor. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Había una final, pero el otro día como mismo se hubiera que salir campeón de semilla. Perdí la de Churrinche, no, la de... Gorrione. Gorrione, pero gané la de Semilla. Juega en dos categorías. Todos sin écero, ¿no? Gorrione, Churrinche, Semilla, Salicantula, Salicantula. La clásica rotación diaria de un gran elenco. Ese ruido que se escuchó recién cuando yo dije, Jorge está acá, ¿te imaginás de qué era? Yo creo que hay dos opciones. O él no está ahí vino del baño, o él está haciendo otra cosa en el estudio. Tirado en el piso, leyendo el diario. Leyendo el diario, exactamente, y le arranqué el... Igual ya fue del cuerpo hoy. Ay, nos alegramos mucho, Jorge, porque a la audiencia le gusta saber cuándo se iba del cuerpo y cuándo no. Generalmente entre las tres y las seis siempre una vez. Desde ahora y hasta las dieciocho... Pero ¿por qué dicen que conmigo estaba Turri? No, no juego para nada. No, a mí me tendrían que hacer un monumento de bronce como el de Bengo Echever. Perdóname, perdón, perdón. Un tipo que prácticamente nió pila de las cosas. Pensé que iba a salir un tipo que prácticamente no viene. No genera que no, porque no viene. Mandíbulas batientes en el dial. Leí una cosa de esta mañana en la diaria que la quería compartir con ustedes porque me pareció demasiado fuerte. Y hasta te diría que es una historia que perfectamente podría pasar al cine. O sea, es digna de un guión cinematográfico. Y es de un uruguayo, un joven uruguayo desconocido hasta hoy para nosotros, pero que a través de una red social delata a su padre y reclama que éste sea juzgado. Es el hijo biológico de un ex comunista traidor y colaboracionista de la dictadura. Y él revela dónde está su padre hoy y reclama a la justicia que lo castiga. Y es el hijo, ¿no? Es el hijo de nuestro país, por supuesto. Claro, claro. Sí, sí. Se llama Camilo José Maraboto Martínez. Es un uruguayo que vive actualmente en Verona, Italia. Y ayer en un grupo que creó en Facebook, denominado Todo Sobre Mi Padre, reveló que es hijo natural de Ariel Ricci, un ex integrante de la Unión de Juventudes Comunistas, la UJC. Que es como el Amodio Pérez del Partido Comunista. Ahí va, exacto. Este hombre traicionó a esa organización, colaboró con la dictadura y está en las listas de criminales de lesa humanidad impunes. A partir de una investigación, este joven, una exhaustiva investigación además, este joven Maraboto da a conocer el paradero actual de su padre, de Ricci, y pide que sea juzgado para poner fin a nuestro triste pasado y que nunca más exista terrorismo de Estado. Yo les recomiendo que después lean la nota que está en la página 2 de la diaria porque, claro, él te describe cómo fue conociendo la historia. Evidentemente, al principio, en base a información que le daba su madre, que le contó quién era su papá, cómo naciste. Es más, la mamá cuenta que un día, estando de novia con este joven, tiene información de una amiga que le dice no, pero el tipo con el que está saliendo es tira. O sea, la información a los militares, a la policía, y ella ya estaba embarazada ahí de él. Y tuvo al hijo, ¿no? Pero este joven, Maraboto, Camilo, nunca conoció a su padre. Y después empezó a tener contacto con el padre por mail, porque averigüó el mail. Y dice, te cuenta cómo ha sido toda la relación con él en esas comunicaciones. Maraboto escribe sobre lo que le contó su mamá acerca de Ricci. Le dijo que era un joven que usaba melena larga, barba, frecuentaba ambientes muy hippies, y siempre andaba con una cámara de fotos profesional, porque decía que le gustaba la fotografía. Cuando la madre le contó a una amiga sobre su relación con Ricci, ella le dijo, bueno, pero está saliendo con un tira. Y según el relato de Ricci, a la madre de Maraboto se le vino el mundo abajo, y por esos días confirmó que estaba esperando un hijo. Este, bueno, el joven dice que recopiló mucha información, que revela que Ricci operó en junio del año 83, en la detención de Javier Leibner y de su esposa. Ese año Ricci habría salido de Uruguay hacia Brasil, y en el 85 se llevó a ese país a sus padres. Pero, a ver, esto es algo que yo les cuento de lo que hizo en el 83. Después en la dictadura también, delató a otros compañeros. Ricci estuvo preso, aparte, en la tablada, fue liberado, y ahí entró a proporcionar información a las militares. No les voy a leer la nota entera, pero claro, vos en cada párrafo que te metés hay un dato de la historia increíble. Bueno, en este comunicado, el joven Camilo José Maraboto dice que su padre se llama Ariel Horacio Ricci Cabeza, es un ex estudiante del Instituto Alfredo Vázquez, ex dirigente de la UJC, ex tira, integrante de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia durante la dictadura, de profesión publicista, chanta del budismo, y requerido por la justicia uruguaya. No me acuerdo, es el chanta del budismo. Mi papá es un chanta del budismo, se hizo budista en Brasil, porque cuando se fue, se fue en el 85, estuvo recorriendo los lugares, y en el 95 se convirtió al budismo, y desde hace unos meses vive, él cuenta dónde vive su padre, no vive cerca de bucios, en Armazón, dos bucios, en el estado de Río de Janeiro, esto lo confirma el hijo, y dice que Ricci fue denunciado en el Parlamento en julio del 85 por el senador del Frente Amplio, José Germán Araujo. Dice que después de un tiempo de intercambiar correos electrónicos con su padre, las conversaciones se fueron deteriorando, porque fueron surgiendo cosas de las que a él no le convenía hablar. Quisiera no tener su sangre, tal vez alguno se pregunte, ¿por qué divulgo esto? Para mí sería más fácil vivir ignorando la verdad, pero no soy un cobarde, elegí usar un arma más fuerte que mil revólveres. La Palabra. Y bueno, Maraboto expresó a La Diaria, en diálogo con La Diaria, que está dispuesto a dar testimonio ante la justicia de todo lo que ha investigado y de los nuevos testimonios que desde ayer está recibiendo por correo electrónico a partir de que hizo público el caso. Pero está saladísima la historia. La verdad que sí. ¿Qué edad tendrá este muchacho? ¿40 años? Ponéle por ahí. No, menos. 33. 33 tiene Maraboto. 33 años. Es increíble. Es increíble. El artículo del periodista se llama... Se llama Luis Romboli. Luis Romboli es el periodista que escribe la nota en la página 2 de La Diaria. El título de la nota es La Piel del Otro y la verdad está fuerte. ¿La Piel del Otro para qué? ¿Es el título de una película? No, La Piel que Habito es una película de Antonio Banderas y no me recuerdo quién que estaba saladísima. Fuerte. Una película de... ¿Cómo se llama? De Almodóvar. De Almodóvar. Ah, sí, ya sé. Está buenísimo. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Sí, lo que me pareció fuerte ya que estamos hablando de lecturas, estuve leyendo que nos recibimos como gentileza. Qué fuerte para el padre también. Peor castigo que el hijo te desprecio de esta manera. Bueno, pero el padre lo abandonó ni lo conoció a su hijo. Bueno, pero tuvo una interacción con él y el hijo siempre es el hijo también. Sí, sí. Eso también, más allá de que se haya salvado de la cana por delatar o lo que sea, estos castigos es un poco lo que le pasa a Amorio Pérez 40 años después, ¿no? Claro. Digo, a ver, después léalo porque hay datos de otras personas que delató durante la dictadura, ¿no? En el año 77. ¿Y cómo las delató? Uno después fue torturado hasta la muerte en el batallón 14 de Toledo. Una de las personas que entregó, Richie, ¿no? Desde una camioneta, ¿no? Señalando gente que había que detener y eso. Salado. Sí, sí. Perdón, Neche, no, 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 es un tema que da como para hablar todo el programa, terrible, ¿no? Pero no, yo saltaba otra lectura que nada que ver, pero hemos recibido aquí en la radio Gentileza de la Historia Sudamericana un libro escrito por Federico Castillo y Horacio Baroli, dos periodistas sobre la vida de Fabián O'Neill que llama Hasta la Última Gota. El libro más vendido de las últimas dos semanas, que son las dos que ha salido, ¿no? Me sorprendió porque hoy llegué a la agencia y el director que ha tenido la agencia estaba con una edición que ya decía segunda y ya ni mi hijo, hay hasta tercera ya. Ya hay tercera. Mirá vos. Y Sudamericana la primera edición fue de 4.000 ejemplares. Claro, claro. Es una demencia, ¿no? Lago todo en menos de 5 días. La verdad que el libro está bien escrito, llevadero, me pareció interesante y en verdad en algún momento desde el punto de vista de la producción lo habíamos pensado como para un contenido de darle a la gente de por gol que lo tratara. Pero hay temas y abordajes que ciertamente no son para de por gol. Así que bueno, lo vamos a comentar muy brevemente acá. El libro es tremendo, ¿no? O sea, es una vida que está en pleno curso porque Fabián O'Neill tiene 39 años según se cuenta al final del libro está haciendo en este momento un esfuerzo por dejar de tomar pero es la historia. Contó en esta boca mía que lo terminó que estuvo 48 días sin tomar y que después de eso estuvo 5 días tomando por los 48. Claro, y bueno, ese problema de las adicciones, ¿no? El alcohol que es una cosa terrible, muy difícil. Verdaderamente doblega la voluntad humana, ¿no? Una adicción de ese tipo y nada, uno simplemente lee la historia de un tipo que parece un tipo entrañable del cual uno a lo largo del libro o termina el libro casi, diría yo, con ganas de ser amigo de ese tipo porque parece un tipo extraordinario de una calidez de una generación increíble exactamente y bueno, que se ha hecho un daño brutal y los alcahuetes también le han hecho un daño brutal, ¿no? Bueno, sí, eso que se repite, ¿no? Que uno veía con los deportistas exitosos de la época que se yo de Gatina. Los chuparruelos. Los chuparruelos. Sí, muchos aprovechadores aparte que le han chupado Guita, ¿no? Exacto. Porque abusaron de su generosidad. Saben que el tipo es recontra generoso y han abusado durante muchos años. O sea, mangar de plata, bueno, el libro cuenta que iban con facturas con él. Oh, no tengo para pagar la culpa. no. Un chorro cortable, De todas maneras, no vale la pena la lectura, pero bueno, es una cosa que la verdad que te deja, es un golpe duro leer el libro porque impacta realmente lo que ha sido su vida. Pero bueno, un libro interesante, recomendable. Está muy bien escrito. Y que lo acerca a uno, a un personaje entrañable que es Fabián Orid. bueno, uno indefectiblemente vive esa cosa que vive frente a cualquier caso de cualquier alcohólico, ¿no? En donde parecería ser que todo el amor del mundo y todo lo que uno puede hacer y sus amigos y su mujer y demás son insuficientes para poder sacarlo de esas situaciones donde él está metido más allá de su voluntad. Yo me dormí leyéndolo ayer, ya pasé la mitad, pero es una historia la verdad durísima y que te apasiona, ¿no? Totalmente. Es un ser tan pintoresco que sostiene el libro con éxito, que no es fácil un libro de éxito en Uruguay y también que muchos programas de televisión. Hoy, por ejemplo, Cámara Testigo otra vez fue a buscar a Neil para que hable de las repercusiones del libro porque es un ser tan pintoresco que de los pocos que hablan sin cassette dice cualquier cosa, no le importa nada, entonces rinde abundante. No, y que importa lo que diga él porque, o sea, él fue importante realmente, no es un loco que... No, no fue un permedo pelo, claro. Estamos hablando del tipo que puede ser el mejor jugador del mundo. Exactamente, esa es un poco la sensación que uno le queda, ¿no? Por lo menos como se dice en algunos pasajes en el libro, un jugador de élite total. Bueno, ya siendo alcohólico, ya siendo muy alcohólico, igual pasó al fútbol italiano y terminó en la Juventus ya era alcohólico hacía años, no es que se hizo alcohólico a los veintipico, no, no, tomaba, bueno, empezó a tomar a los nueve, dice, y creo que a los catorce ya era alcohólico, eso es lo increíble. Sí, 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 después de eso vino el pase nacional, los pases al fútbol italiano, la selección. La selección es insoportable porque el tipo que toma a los catorce ya es alcohólico, ¿cómo puede? Claro. Resistir físicamente. Sí, y aparte, no sé, estamos hablando de... No, mirá que las temporadas de la Juventus siempre decían que eran, en ese momento había uno que era medio militar, el profe, tipo preparado físico, decían que eran sesiones de tortura que los tipos vomitaban, jugadores de más alto a nivel mundial, porque ahí la Juventus en los noventa era el cuadro de Europa, era campeón de Europa. Ahora esas anécdotas son increíbles, porque ahora comentás eso, la Juventus estaban en una concentración ante un partido en un hotel, jugaban por la Copa en otra ciudad de Italia, en otro lugar, y había un tipo del área del técnico, no un asistente, que hacía una recorrida y decía, mirá, ahí viene el vejiga este, y entra el loco y dice, y muchachos, y con una excusa cualquiera todos los días se las apañaba para abrir el frigobar, a ver si tenía encarotada cerveza, o sea, y solo agua, todavía Fabián Olillo guardeaba, decía, cada vez me gusta más el agua, cacho, y el loco se iba y claro, ya había arreglado con los pibes del hotel, que le subían de Carusa a la bañera, llenaba la bañera con hielo y ahí tenía una cantidad de cerveza y cerrando, o sea, al tiempo no se le ocurría atrás del baño, pero bueno, como esas mil cosas, y en determinado, en determinado medio, el tipo, jugando borracho y con resaca hacía la diferencia, igual, es increíble cuando el técnico de Fabián Olillo, el defensor de Paso de los Toros, te cuenta que cuando él era juvenil, tipo, tenía 15 años por ahí, el técnico sabía que se había mamado, pero lo iba a buscar a la casa, la abuela decía, no, ni lo vaya a abocar, volvió a las 8 de la mañana, no, no señora, lo tengo que llevar igual, lo despertaba borracho, le tiraba agua en la cara, lo bañaba y se lo llevaba, y la abuela le decía, Mecha, la abuela Mecha le decía, no lo lleve, va a ser un papelón, no señor, usted no entiende, por más que vaya así, tiene que ir igual, porque si no va, perdemos, y ese día la final, con él borracho, la ganaron 3 a 1, con dos goles Fabiano Niel, y con marca personal, que le daban por, pero igual, pero lo que te digo, ponerle que el defensor de Paso de los Toros puede pasar, el tema es que pasaba en la Juventus, el defensor de Paso de los Toros, yo que sé contra quién jugaba el defensor de Paso de los Toros, pero estamos hablando de, no sé cuántas millones de personas quisieran ocupar en algún momento de su vida, digo no, pero capaz que en la Juventus, probablemente en la Juventus, borracho con resaca no lo ponían, iba al banco, ¿entendés? Sí, ¿cuántos partidos? En defensor de Paso de los Toros, la elección en los gobiernos, en defensor de Paso de los Toros, borracho, era titular indiscutible, pero también también debería jugar, pero ahí que era mediodía, era para pintar, es brutal esa cosa de la solidaridad uruguaya, y yo como conocí en la vida, como conociste vos, Pini, bueno, usted como periodista también, a Paolo Montero, en un momento tan preocupado por el rendimiento de Fabián, y porque estaba, él tuvo una lesión en la Juve, y estaba deprimido, ¿no? Y notaban que pasaba algo malo con el loco, viste, en los primeros tiempos, después de los pocos partidos de juego, y entonces viene a hablar el técnico con Paolo, que era uruguayo también, y dice, Paolo, ¿qué le pasa a Fabián? No, no, le dice Paolo, él está bien, él está bien, esa cosa de defenderlo, a morir, y después hablar con el loco, y decirle, vos Fabián, estás en la Juve, no rompa las pelotas, dejate de joder, es una oportunidad increíble, pero, es algo, las adicciones son más fuertes que, es un adicto, ¿no? Es terrible el tema, decir, no, yo feliz solo en Paso de los Toros, y hay que ver lo que es Paso de los Toros. Es tremendo, vos, yo solo vi ayer en Mendita TV, cuando hacen el informe, cuando él dice, estuve en Montevideo, en varias ciudades italianas, y nunca fui feliz, porque vos que era millonario, nunca fui feliz, yo fui feliz en Paso de los Toros, antes de irme, y ahora, chao, es su tierra, y es su lugar. Sí, tampoco, es que el loco tampoco deseaba tanto, lo que deseaba el otro, ¿no? claro, le pasó porque le pasó, no porque lo quisiera. No, no lo buscó seguro, le vino, le vino por el talento que tenía, pero es una historia recontra dura, dramática, y atrapante. Sí, sí, muy bien escrita, ¿no? Muy bien escrita de ella. Y es una historia que está fuera de época, ¿no? Porque estas historias, uno está acostumbrado a escucharlas de otra época del fútbol, ¿no? Bueno, acá más no es un versaje. Tanto profesionalismo, tanta exigencia, como que ya, es realmente una excepción hoy día. Sí. Con toda la exigencia física que tiene, de rendimiento y demás, que un tipo pueda trascender a pesar de... Cuando puedan, eso es lo que uno se queda pensando, que si no fuera por el handicap ese alcohol, lo que hubiera sido este tipo. Bueno, ya, pero sí, pero por culpa del alcohol tuvo que dejar el fútbol a los 30, más o menos, ¿no? Sí, sí. Ahí, 28, 29. Ese, cuando puedas, leete la historia de Eleno de Freitas, el O'Neill brasilero de la década del 40, son historias bastante parecidas. Ah, pero eso es lo que yo te digo, una cosa es lo mismo que Garrincha, por ejemplo. Claro. Porque este Puntorio de Derecho de Argentina, el 78, Hoxman es... René Orlando Hoxman. Pero estamos hablando de otra época. Otro ritmo. Otra cosa, oye, porque aparte, o sea, el más profesional no era tan profesional, digamos. No, pero aparte creo que a lo de Garrincha se le suma un nivel intelectual por debajo del mínimo indispensable. Creo que Garrincha entró a la cancha y no sabía ni contra quién jugaba. Casi anacabito. Tenía una enfermedad. No, tenía un retraso mental. Pero tenía una enfermedad también glandular, Sí. Que no sé si la cosa era probable. Tenía una pierna más corta que la otra aparte. Tenía varios, varias carencias. Y un fenómeno. Pero sí, es lo que dice Piñe, ¿no? Y ahora viste que ya te encuentras con cualquier problemita y ni entras en la ficha media. O sea, hay un nivel de exigencia brutal de todo tipo, ¿no? Hablando de Fobal, ¿fuiste a ver fútbol argentino al final? Estuviste en la vecina de Villa. Estuve en Baires. Ya mismo ventanita al mundo. No, no, al pasar que tampoco le íbamos a dedicar tantos minutos a un viaje de un fin de semana a Buenos Aires, ¿qué hice? Pero te quería contar, Pablo, que fui al fútbol, pero no al... ¿Pero en qué, en qué, de qué manera fuiste? ¿En qué vehículo? En Buquebus. Ah. Ah, bueno, ayer al regreso vi que había, vi que en la zona donde vos estás por embarcar se estaba armando una ceremonia rimbombante con parlantes, luces, pantallas. Yo dije, ¿qué irá a pasar acá? ¿Y venía el barco? No, llego acá a Montevideo, me pongo a leer las noticias y me entero de que, claro, hoy, a las 20 horas, hacen el bautismo del nuevo barco que se llama Francisco Papa, y en ese bautismo la madrina es Cristina Fernández, y va a estar José Mujica. Uh, por eso, esa pompa ayer en la preparación, ¿no? Cuando hacíamos la cola para entrar al barco. No entiendo por qué le pusieron Francisco Papa. ¿Por qué no le puso Papa Francisco? No entiendo el orden. No, creo que es Francisco Solo. No, yo pensé que se llamaba Francisco Solo, pero hoy estuve leyendo, incluso hasta en el comunicado de Presidencia Argentina, y el barco se llama Francisco Papa. Y capaz que cuando empezamos a pintar el barco, le dijeron, agregale Papa, y luego no se llama se le borra. Parece que fue un apellido. Parece que fuera tipo pariente del Biopapa. Para eso ponele Papa Francisco, o Francisco Solo. Che, este, y, bueno, pero quería ir a ver un partido, ¿te acordás? San Lorenzo, gimnasia, hubieras dicho. Mujica está en todos lados, igual, es impresionante. No, pero aparte, hoy, en el marco de esa reunión, digo, hoy en el marco de esa celebración, que es el bautismo del barco de Bukebus, Mujica se tiene que reunir con Cristina, por el temita de UPM, que ayer hubo un comunicado de Cancillería Argentina, de que el gobierno argentino no descarta volver a la Haya, si Uruguay efectivamente aprueba que la planta de celulosa, logre ampliar su producción. Y van ambientalistas, se va a pudrir. Va a estar calentita la reunión, y van los ambientalistas de Boreguachú. Aparte con todo el lío que tuvo con López Mena, ya fue el tema de los aviones, que Mujica esté ahí, ya es raro. Sí, los activistas de Boreguachú, ya dijeron que van a estar ahí en Puerto Madero, en Bukebus, manifestándose. Va a estar bien. Pero Mujica va, porque dijeron que no estaba confirmado. Mujica hasta esta hora va. Capaz que a ver, si le confirman que va a haber muchos activistas, hecha para atrás. Pasa que Mujica tiene que ir, porque quiere aprovechar esa ocasión para reunirse con Cristina, por el tema este que es muy delicado, ¿entendés? Muchachos, y bueno, quería ir a ver un partido, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo en el camino con cada persona que hablaba, me decía, va a ser muy complicado para vos, porque mirá que si hoy sos una persona que no sos hincha de San Lorenzo y no tenés un socio allegado, no es caer al estadio y conseguir entrada, va a ser imposible. Capaz que si hubieses venido en tres semanas, ibas a la sede de San Lorenzo y a través de una gestión conseguías alguna, comprabas, pero en el día del partido va a ser feo. Pero a eso se agrega el temor de los taxistas que no se animaban a llevarnos al nuevo gasómetro. Pero así era, un taxista atrás del otro. ¿A dónde vas? Nuevo gasómetro. Ah, no, no, para ahí no. Algunos te decían, no puedo, algunos te decían, voy para otro lado y otros te decían, pa, no, ahí no quiero ir. Mejor no. Y ahí el tipo de una parada de taxi que vio como nosotros le preguntábamos a 4 o 5, nos dijo, ¿saben lo que pasa, muchachos? No existe, muchachos. Esa cancha es muy peligrosa, está frente a la villa 1114, que es una villa que está cada vez más grande, cada vez más peligrosa. Como decía el bambino, ahí asaltaron a Rambo. Y hay como una zona de exclusión, o sea que nos dijo, si quieren, para que no sigan preguntando, yo les consigo uno que los lleva, pero los deja, casi a un kilómetro de la cancha, tienen que ir caminando, pasando algunas zonas de exclusión y ustedes van sin entrada, va a ser imposible, no van a entrar, van a estar aparte deambulando tratando de conseguir entrada. Y cuando los vean, pasan todos. Era a las 3, 3 y cuarto de la tarde. Yo si fuera a ustedes no iría, si tuviesen un socio de San Lorenzo, conocido así, porque el socio canjea por entrada y es otra cosa. ¿Por qué nos llamaste a Marcelo Hugo, que fue daños compañero del canal? Marcelo Hugo Tinelli, decís, no, pero no tengo relación. Yo venía después de vos, a las 4 y cuarto, por tu cuenta. Para mí la que hay que hacer cuando vas acá. Yo soy luluguayo, además hiciste esperar en tu vida. Vos decías chau, chau, chau y no decías buenas noches. Qué malagradecido. Pero pará, a mí me parece que cuando vas, como está el tema de fútbol, tienes que tener algún contacto con algún jugador uruguayo. que los jugadores uruguayos por lo general son rápidas. ¿Sabés quién fue uno de los primeros que me dijo, no vayas esa misma mañana? Carlitos Muñoz, que me lo encontré en Buquebus, viajando conmigo. ¿Y no te podía conseguir, Carlitos? No, ese día no podía, porque era ese día el partido. Entonces me dice, yo si pudiera, no, pero ¿sabés lo que me dijo Carlitos? Fue un consejo donde me dijo, no vayas Mariano a esa cancha, qué necesidad, miralo por la tele cuando te va a ir al lado. Al nuevo gasómetro no vayas. Y me lo dijo Carlitos, que ha ido a todas las canchas ya a relatarle. Ah, no, gasómetro, no, no vayas. Voy a tenerlo que a la villa que está enfrente, es muy peligroso. Yo le hice el chiste de Bambino, ahí asaltaron a Ramo y me dijo, no, y ahí asaltaron a Kessman. Ah, Alberto. Sí, sí, sí. Por eso, no vayas. La verdad, ni vayas. Ahí asaltaba mucho. Claro. Es el chiste más, 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 o sea, lo pinta más. Es más realista. Le da más color. Yo a la Ramo me la pongo a pinta. Tú la quemas la puta. Ah, no, ahí viste, está. Después todo lo que nos pasó de tarde, que los taximetristas no querían ir, y está, ante la negativa de los tacheros y ante el mensaje de este tachero que nos dijo, miren muchachos, no les conviene ir ahí. Es más, el loco era un crapo que decía, miren, yo soy hincha independiente. Este fin de semana independiente juega en Córdoba, no sé dónde. Con talleres. Si viene el fin de semana que viene que independiente juega en Avellaneda, van conmigo, yo los llevo y gratis. Aparte yo les puedo conseguir para que entre, pero no vayan a ver a San Lorenzo sin entrada, porque están regalados. Ahí no fuimos. Plan B. Plan B, justamente, nunca tan bien dicho el B. Qué notable. Qué lindo, Atlanta. Metiste a C. Sabía que fuiste ahora en mi cuadro, sabía que soy de Atlanta. Me acordé de vos, Jorge, pero ni siquiera es la B. Es la B. Es la primera vez. La C de acá. Pero qué pasó. Fuiste a la cancha de Atlanta. La conocí. La puta madre. Pero qué emocionada. Te cuento lo conocísimo. No, Jorge. Bueno, perdón, fuimos a buscar merchandising a ver si había y no había. Estábamos ahí, entonces, mi primo me dice, vos, yo ya me hice la cabeza ir a ver fútbol, vamos a ver algo que sea por acá en la capital. Entonces, vamos a tomar un cafecito. Villa Crespo. Me dijo, Villa Crespo, que está pegado a Palermo. Me dice, vamos a tomar un cafecito, un lugar, nos pedimos un café y vos buscás en el diario, onda aparte, hasta me dijo, vos buscás en el diario y elegiste un partido. De la B, de lo que sea. Entonces, agarré el diario, eran las tres y media ya, ¿no? ¿Y a qué era el regalo? A las cuatro. Esto a las cuatro. ¿Quién era a buscar ferro, excursionista? y teníamos entrada para el teatro como a las, teníamos a las veinte horas una entrada para el teatro, o sea que había que ir a ver un partido ahí. Entré a Ojear, papá, estaba el Nacional B, creo que lo más cerca que se jugaba, el sábado de tarde, lo más cerca era en Banfield, muy al sur, ahí fuera de la capital, nos quedaba. Bueno. También la B, no va a ser tan fácil tampoco esa entrada, porque está Pezucas también. Descartá al Nacional B, le digo, vamos con la primera B que es como la C de allá. Vamos a revertir y digo, Atlanta es lo que a tal, digo, esto es acá cerca. Puta madre, qué emoción, esto es recéntrico. Atlanta Comunicaciones. Pa, pa. Y allá fuimos en un tacho. No sé ni cómo la camiseta y aparte termina siendo un viaje relativamente corto también. Claro. Fuimos hasta Villa Crespo, lindo barrio, además, cancha divina. Falta una tribuna, que antes era de Tablón. Ah, esa era la de Tablón que sacaron. Es una cancha que yo un par de veces vi de afuera en viajes a Buenos Aires, pero nunca había entrado. Fui, te digo la verdad, sacando esa olímpica que falta, que no está, el resto del estadio, creo que acá en Montevideo solo hay dos estadios de ese nivel. El parque central, a ver, no, solo tres. Yo creo que hay solo tres estadios que son superiores a ese acá en Montevideo. Entra después el parque y el trócoli. Estadio centenario, trócoli y el parque central. Contándolo en Montevideo, ¿no? Hablando de la capital. Después, en Montevideo estaría la cancha de Atlanta allá. El problemita que hay una tribuna de la olímpica que no está, ¿no? Toda la olímpica. Toda la olímpica falta, pero el resto de las tribunas están divinas. Gente, poquito. Y no mucha, tuvimos la popular aparte, compramos entrada para la popular. Y había hinchada. Las salas las hemos completas. Había hinchadas, cilindas hinchadas, muy familiar el ambiente de Atlanta, ¿no? Eso está bueno para él. Es el cuadro de la colectividad judía. Claro, sí, sí. Sí, no es el cuadro, no es como hebraica acá poner. Claro. Pero por la zona en la que está, hay muchos hinchas judíos. Bueno, Sebastián Wanreich es hinchada ahí. Seguro. No, hay varios judíos conocidos argentinos hinchadas. Varios, varios. Ahora no sé que Wanreich, pero había un par más conocidos, muy conocidos que ahora me acuerdo. Estuvo en la popular pegado a la hinchada de Atlanta. ¿Cuánto paráfes de la entrada de... ¿Qué sale? Ya te digo, no sale tan barata, para hacer la serie acá. No, no, 60 mangos argentinos. ¿Qué estamos hablando? ¿Un partido Liverpool progreso de gente? No, menos, capaz que un poquito... No, a ver, igual, porque, ¿qué pasa? En la primera B, no podía creer que estaba ahí, aparte del momento entró a Garuá, cayeron unas gotitas, nunca se largó el todo. Lo que aparte, lo que le quita color a esos partidos, es que en la primera B de Argentina tampoco hay hinchadas visitantes. Vos veías la tribuna visitante, que era la otra cabecera, y eran 30 personas, serían dirigentes, allegados y algún familiar. No había hinchada. Pero ¿no te parece que la medida esta, yo ayer justo vi bastante de fútbol argentino? ¿Está desalentando de las hinchadas? Esa cosa de no tener un rival enfrente, me parece como que... Bueno, pero para combatir a la violencia está bien. Sí, pero me parece que es una... Es negativa para el espectáculo, pero para combatir la violencia está bien. el espectáculo ya se había transformado en cualquier cosa. El partido salió, como estoy viendo acá... El partido fue el 0 a 0 más gigante que vi en los últimos tiempos. ¡Qué mala leche! Sería un 0 a 0. Pero hay 0 a 0 y 0 a 0, muchachos. El título de esta noticia encontré nada por aquí, nada por allá. Fue un 0 a 0 tan enorme que no tuvo una chance clara de gol en los 90 minutos de partido. Nada, nada. Un par de pelotas ahí que tuvieron un poquitito de riesgo pero el partido fue malísimo. Y bueno, un partido dice Atlante de Comunicaciones abajo del título Atlante de Comunicaciones aburrieron en un 0 a 0 totalmente olvidable. Sí, yo... Que no dejó nada. La verdad, lo que destaco del partido es la cancha de Atlanta muy linda. Las medidas de seguridad que aparte de que no hay hinchadas visitantes la verdad muchos policías y por ejemplo los equipos entran a la cancha en la primera vez de Argentina con el coso inflable. Es como muy profesional todo, ¿viste? Y después me alegré de que Rubén Rada esté en el cancionero de la barra de Atlanta. Ah, sí. Muriendo de Plena es una canción de la hinchada de Atlanta con letra de Atlanta ahora que no la recuerdo. Pero pará, había una hinchadita que era 40. ¿Un hinchadita tipo de... No, no, pará. Mucho más, Jorge. No, no, la hinchada de Atlanta a la barra de Atlanta tenía como 500 personas. Ah, bien. Sí, sí. Estupendo como espectáculo para cambiar de aire, ¿no? Y después aparte empezamos a recorrer abajo del estadio y yo me traje un folleto del club. Es tremenda institución con muchísima... Tachabolsa. Pero tiene muchísimas actividades deportivas y sociales. Había un torneo de patín artístico abajo, por ejemplo. Y lo lindo de esa cancha es que caminás tres cuadras y estás en la calle Corrientes. Eso es espectacular. Sí, sí. En Corrientes más allá por Villa Crepo pero estás en Corrientes. Y en Corrientes un uruguayo llega a cualquier lado. Sí. Después del partido Atlanta el cuadro de ustedes lleva 590 minutos sin hacer un gol. O sea que tampoco es que tuve mala suerte. De local, ¿no? Es la regla. Creo que es un cuadro que anda cagado por los perros hace años. Llegó a estar en primero. Sí, claro. El bohemio. El bohemio. Escuchame una cosita pero vos este... El bohemio de Villa Crepo. ¿Podemos decir que tenemos algo en común ahora que sos hincha de Atlanta? Yo ya soy un poco de Atlanta. Qué impresionante esto que está pasando. Sí, señor. Qué grande el bohemio. Qué asqueroso. ¿Sabés que acabás de hacer eco que es una de mis cuentas pendientes que es ir a ver un partido del ascenso. Un cuadro infame así, excursionista. Un cuadro... Una cancha de pedorra que sea fácil acceder. Bueno, la cancha de excursionistas también es cerca de medio centro. Claro, lo bueno que tiene... Queda por una cerca de River. Lo bueno que tiene la B metropolitana que es la que fui a ver yo. Es que justamente es la B metropolitana. Todas las canchas son en la capital en Buenos Aires. Y algunas quedan bastante cerca incluso. Sí, sí, excelente. Qué linda experiencia. La verdad que... Divina, divina. Y después, bueno... Y después fui ahí al teatro pero eso no sé si era el comentario en otro momento pero... Yo fui al teatro de la República Oriental de Uruguay. Yo fui a ver a Ricardo Darín y Valeria Bertruccelli de Escollantes. Después fui a ver una de un tipo que creo que ya se transformó en mi actor más admirado de la República Argentina. Es el tipo del que vi más obras en Argentina. Y la elegí porque actuaba él. No. Jorge Marrale. Escollantes. ¿Lo tenés a Jorge Marrale? No, no, no. Esto es increíble. La columna de... No, nene, no va a salir más la columna. ¿No le picaste? ¿Hay una noticia? ¿La de tecnología? La de tecnología, perdón. ¿Viste cómo ninguneamos el otro día en el final de segunda pelota del viernes a Samson, no? Estuvo buena esa. Bien. Y Jorge... Jorge, hay un hecho histórico, Jorge. Jorge, hay un hecho histórico hoy que la gente me está publicando en Twitter, en Facebook. No para, no para y es como que, no sé, se viene la ola, Jorge. Yo sé de Samson y de Nocte. Bueno, no, pero más allá voy una compañía que no quiero nombrar se convirtió en la marca más influyente del mundo. Está. No quiero nombrar la marca. Capaz que arranca con A, ¿eh? Mientras la otra... Muy bien. Mientras la otra es así. Vendido al señor. La vendieron la otra, ¿no? La está por vender la otra. Che, Samson y Dines. No, no, nada. Ya estamos, ¿no? Ya estamos pasados. El tema de Paul Goy. Quería decir nomás que fui a ver a Fito Gali a una obra de Lucio por Amor. Está entretenida. Ah, mirá. Ahí en el Teatro del Ango. En fin, ahí saludar. Saludar a toda la gente con la que compartiera y que esté feliz en la noche. Ya se vienen las propuestas para Opinión Fija. Yo me voy a comer una manzana en esta tanda. La hora de las noticias. Lunes. Les recuerdo que hoy es lunes. Se termina el mes de septiembre. Es un gusto saludarlos en este lunes 30 de septiembre del año 2013. Wake me up. When September ends. Amigos, lunes 30 de septiembre. 30 de septiembre. Queda el último cuarto, digamos así. Exactamente. Queda el último trimestre del año y por lo tanto queda la última cuarta parte del año. La hora de las noticias. De 2013. Amigos, el tema de UPM ha vuelto a ponerse sobre la mesa. La Cancillería Argentina advirtió que Suruguay autoriza un aumento de producción de la planta de celulosa de UPM en Fray Ventos. Hará la denuncia ante la Corte Internacional de la Haya. Enviarme es el presidente José Mujica le dijo a la agencia Bloomberg que ya tenía decidido autorizar el aumento de producción de UPM. Exactamente. Bueno, si tú no me das. Yo te doy, si tú me das. Eso era. Sí. Fue la expresión que utilizó el mandatario uruguayo para aguantar la decisión de que meto a la presión de UPM una declaración irreprochable de mucho más en el entendido de que ese viernes era el ofetejo de la diversidad. Ajá. Y anunció que le iba a conversar con la presidenta Cristina Fernández hoy en Buenos Aires en la inauguración de un nuevo barco de buquebus. Recordar que hoy Cristina recibe a la tarde a José Pepe Mujica en Buenos Aires en casa de gobierno en medio de un nuevo pico de tensión en la relación bilateral por el tema de la decisión uruguaya del presidente oriental de autorizar a la papelera ex-Bomia a incrementar los niveles de producción. Así que bueno hay que ver qué resuelven en esta reunión porque bueno lo que se tiene en Argentina y también por supuesto los habitantes de así de Gualeguay es que se violó uno de los acuerdos. Es que preanunció ¿no? Si uno ve la nota de Bloomberg es como que él piensa ¿lo digo o no lo digo? No, él dice es mucho mejor que eso dice tengo la decisión tomada pero no te voy a decir nada porque primero lo tengo a hablar con la presidenta funde a negro cartelito que dice 3 minutos 48 segundos después ¡Vamos a ir por el camino del medio! ¡Ay! ¡Es el mejor ambiental que le sirvan a todos! Recordemos que José Mujica se reúne esta tarde en Buenos Aires con Cristina Fernández ya que ambos coincidirán en un acto conjunto para bautizar el nuevo barco de la empresa Bukebus denominado Francisco en honor al Papa El presidente esta mañana habló como decíamos en el consejo y dijo que pese a las amenazas de la Cancillería Argentina de acudir a la Haya si no se llega a un acuerdo Uruguay está dispuesto a ampliarle la producción del gobierno uruguayo a UPM el aumento de producción se dará por la mitad de lo que pide UPM es decir 100.000 toneladas y no 200.000 además será en forma temporal y por única vez y estará condicionada una serie de mejoras en términos ambientales dijeron las fuentes si se cumplen esas mejoras ahí se extendería y se maneja bueno de que el presidente directamente iría a comunicar a su padre de Argentina esa decisión tomada y ayer volvieron al kilómetro 28 de la ruta 136 en Arroyo Verde donde como sabemos se estuvieron bloqueando el paso del fuente durante cuatro años en esta oportunidad entregaron volantes a los automovilistas que cruzaron por el lugar están molestos con el anuncio del presidente uruguayo José Mujica hace pocos días los colegas del país consultaban a Didio Perti quien argumentaba que no había ninguna pauta en aquel fallo respecto a si Uruguay podía o no aumentar la o habilitar un aumento de la producción de la planta de UPM y la verdad que leyendo el fallo ni siquiera hay una alusión al tema un aumento de producción que según Mujica lo vamos a escuchar más adelante es un camino del medio así lo decía a la agencia Bloomberg en declaraciones el viernes la Argentina hizo saber al Uruguay por el término de la CARU que la información recibida era incompleta y se solicitó información adicional para poder expedirse Gastón Silberman presidente de la delegación uruguaya en la CARU que nos comentó fuentes confiables que el tratado del río Uruguay se cumplió absolutamente durante más de una otra parte Silberman no quiso dar detalles sobre el tema de la producción máxima de UPM pero dijo que Argentina se equivoca cuando afirma que el tope de producción es de un millón de toneladas de pasta de círculos la hora de la noticias el volante de Peñarol Jorge Japo Rodríguez accedió en todo en su camioneta en la zona de la Rambla portuaria en la mañana de CERC la pirometría le dio 3 con 12 y ese más de lo que permitido por lo que deberá presentarse Rodríguez ante el juzgado de faltas el próximo 7 de octubre el fin de semana no tuvo fútbol pero tuvo a un protagonista un jugador de Peñarol que fue noticia en el aburrimiento de la tarde tanto en Facebook como en Twitter parecía que era la única noticia que había no es lo que se hizo un tiempita este muchacho la verdad no, la verdad que el sentido de la oportunidad cero como que no maneja muy bien el tema de la ausencia de noticias ¿no? bueno, no maneja muy bien punto y en pedo menos ¿por qué causó furor en las redes sociales? y bueno muchos comentarios porque Japa Rodríguez dijo que no había sido él quien participó de eso sino que fue su hermano y bueno de la jefatura se confirmó que fue efectivamente él quien estaba dentro de ese auto que chocó y que estaba totalmente borracho por decirlo de alguna forma y estaba cerca del coma etílico según las mediciones de la espirometría estaba muy cerca el código de penas de Peñarol prevé para las faltas muy graves y esto es una falta muy grave porque es ingesta alcohólica en reiteración prevé sanciones que van hasta un 50% del salario y también la recesión del contrato bueno Edgar Huelka el vicepresidente del dinero dijo me está decepcionando tenía alcohol en sangre abundante al borde del coma etílico hoy el jugador no entrenó con el plantel principal y sería bajado a la tercera edición aparte de otras medidas que van a tomar que van a tomar con el futbolista de Peñarol el jugador habría también mentido al club porque también lo llamaron para preguntarle si era él el del accidente y él también sostuvo que el que había tenido el accidente había sido su hermano soy japonés japonés todavía la que se mandó fueron tratando de taparlo cuando escribió en el twitter el que se accidentó fue mi hermano no especulen con mi persona así que ya lo borró después lo borró porque policía caminera lo que era hecho y dijo no era vos hermano después fue a buscarte a vos y a la una si ahora lo que están hablando de Peñarol es que hasta le podrían llegar a rescindir el contrato bueno pero son sanciones de un club es un jugador que ya estaba sancionado bueno si está dentro de las posibilidades que prevé el código de conducta pero vuelvo a repetir en la relación club-jugador que no afecta ni tiene ninguna relación con la comparecencia frente al tribunal de faltas así que se ha peraltado estar Japón se ha peraltado de gol es como pero es como un aperaltamiento pero más acá hay gente que nos dice que tenemos que llamar Hugo Díaz para que regraben el video de una noche de otro llamé a mi amigo Japón para que armar al juego solo tres horas me llego a todo fuego sacan el gordo de la Colombe también todo el Japón claro pero una oficial fue mi hermano 93.9 DP52 la banda pop más importante de la historia capaz que eso es un poco mucho pero es tremenda tanto exagerado el eslogan será tremenda banda sin duda pero de ahí la banda pop más influyente de la historia no dice que está de acuerdo con nosotros pero el que dijo estoy de acuerdo con ustedes es el negro Anuelillo que lo dijo y salió raudo al almuerzo ¿no? ahora estoy yo acá se le ha enfriado así muchachos vamos a leer las propuestas que llegan para opinión fija pueden mandarlas los oyentes a segundapelota arroba océano fm.com o si no al sms 9390 con prefijo sp por teléfono al 2628 9626 o si no a las redes sociales del programa exactamente que son arroba segunda radio el twitter o si no el facebook es segunda pelota radio muy bien viene de por gol perdón en minutos viene de por gol exacto picante picante capaz que para de por gol es también que voy a leer tres nuevos posibles lugares de entrenamiento defensor sporting sin ser el francini ahora que le pidieron la cancha de batallón 14 por excavación pasa que no estás al tanto de toda esta manija que está dando Rafael no tiene nadie que está mal que se está no voy a decir una campaña una campaña antidefensor antidefensor que está diciendo Rafael Contelo a cual me gustaría que mañana lo vamos a charlar con él de las 16 lugares que se eligieron para homenajear como lugares de resistencia a la dictadura uno es el estadio Luis Francino para la gilada muy bien perfecto porque parece que hay que ser malandro acá los malandros ya donde estaban en esa época ya donde estaban los malandros aprovechando aprovechando las cosas que dejaban los militantes y eso tratando echando los malandros estaban echando a los huelguistas y a los que hacían paro que lamentable y ellos no eran de otros jugadores y lo que pasa es que falta conciencia de clase en algunos barrios ¿viste como es? Dios mío ¿qué tal? ¿qué prefieren? ¿antibióticos o vencetazil? saludos del chiquito de Euskal Herria ¿cuánto vas a alguien? ok acá dicen que hablemos algo del hermano de Japo tema de Porgón seguramente dos temas libres llegan por acá uno el ascensor y otro Lorena Nachajón ¿no es que te ponen Mariano? qué triste es ir a Buenos Aires con tu primo ¿por qué? no sé gran amigo ¿será que conocen a tu primo o lo dicen en general? un abrazo grande para Diego mi primo que me acompañó en este viaje muy lindo perfecto bueno ¿y vos lo acompañaste hoy? ¿o él fue por solidaridad para que no vaya solo? no no lo habíamos planificado hacía un mes ¿es cierto que le habías pedido para ver si podía por el amigo de Habitat y te dijo que estuviste este fin de semana por eso fuiste con tu primo? ah no habría el sábado el de Habitat el de Habitat con el que charlo de Miramar ¿y eso? sí no no fue el primero que invitaste con él tenemos charla de fútbol y de actualidad ¿verdad? ¿no será que tu familia se está organizando para no dejarte solo nunca últimamente? es como la operación shock esas que hacen que se juntan todos a ver cómo lo ayudamos hay que estar con Mariano una empresa como Apple que vende lo mismo pero con chilimbolos si da lo mismo sin el marketing yo desarmo esos celulares y otros y no tienen mucha diferencia ¿por qué a los que se llaman Ignacio les dicen Nacho y a los que se llama José les dicen Pepe? ¿de dónde salió? perdón perdón el día del aniversario el día del aniversario el día del aniversario la noche de viernes madrugada del sábado mira que vos estabas con la agenda del presidente Mariano como siempre acá un mensaje dice acaba de irse el Pepe del aeropuerto de Menilla en helicóptero bien tema libre su ratabunda llega hace años el tío Bill hizo rejunte de porquerías y se dio Windows ¿se puede decir que el nuevo rejunte con porquerías para llenar el ojo es iPhone? ¿cuál es el próximo? bueno, bueno, bueno secretario ¿dónde estás? ¿escuchaste? se viene en instante la respuesta la morta o paliza al cumpleañero dice ¿hasta qué edad es normal hacerla? a ver ¿por qué conseguir nafta es más difícil que conseguir un porrito y es más barata que la yerba? dice ¿a qué edad se deja de ser riño para ser adolescente? ¿por qué siempre los libros vienen de los cuadros grandes hasta en el básquetbol? dice ¿hubo lío en básquetbol a la hora también? sí, nacional ¿qué? en la primera fecha en el partido que se jugó en la cancha de Iguá empezaron a tirarle monedas a Ossimani a Joaquín Ossimani porque fue uno de los que posó con la gallina inflable ya se regalaron el partido ¿verdad que van a tirarle monedas? no, no pero parece que claro el partido se suspendió y automáticamente cuando suspenden un partido por eso ya se lo dan por perdido a nacional en este caso al cuadro que perdía por 15 pero si nacional hubiese ido ganando perdía el partido automáticamente igual y capaz que hay otras menos mal claro y capaz que hay otras sanciones además bueno pero pará quiero contarles que se empezó el problema con nacional Iguá estamos hablando de que en primera están Góvez Aguá Nacional Unión Atlética y ahí Atenas y fue en cancha de Iguá esto bueno fue la salida donde le roban el perro a Sofía Rodríguez un beso grande a Sofía Rodríguez y a Leandro Gómez que están ahí buscando a su perro fue así claro Leandro el esposo de Sofía estaba paseando el perro que por la duda si lo ven es un bulldog francés negro a verte Leandro es hincha nacional salió a pasear el perro por el parque Villaviarriz el partido este terminó antes de lo previsto salieron las hinchadas y en un descuido de Leandro que miraba no se que le afanaron el perro y Sofía lo está buscando así que los que tengan no recuerdo el número pero pueden llamar a de repente acá a Océano si aparece el perro porque la verdad que está desesperada Sofía Bucorte está bravo vamos con una llamada ¿les parece? sí hola hola ¿qué tal? hace 10 minutos que nos estés esperando escúchame muchachos no sé si se enteraron de que hubo un principio de incendio en las torres del Triwil Center sí, sí sabíamos ajá o no digo porque yo soy tachero el del 22 y estuve sacando gente ahí que se iban como despavoridos sí, lo estuve leyendo acá en la observadora hace un rato bueno la otra cosa la intendencia cuando decreta alguna cosa se le puede tomar el pelo sin ningún problema ¿en qué sentido? ¿no dijeron que no iban más los limpiavidrios eso de las esquinas? quedó por eso en la estatua del papa el viernes había 5 3 mamados y 2 exaltados y no pasa nada lo dejan ahí mirá en 3 cruces en la cruz del papa sí, ahí en 3 cruces muy bien vamos arriba gracias un abrazo por aquí lo tenés sin piñe quiero el próximo salver el millón bueno, vamos y vamos ahora en octubre o noviembre arrancan la vuelta queda muy feo queda feo esa frase que vos que sos el conductor le digas vamos y vamos quiere decir como que lo ayudás con la respuesta y vamos y vamos no, fue como vamos arriba ¿qué va a ayudar? ¿qué va a ayudar? si es un helero a nadie no le da ni la más mínima idea ¿cómo le da la idea? no puedo ¿qué es esto? como todo loco yo sé yo sé que a veces cuando lo veo como el piña es un tipo muy bueno sé y me imagino que se sale de la vaina por ayudar pero no puede hacerlo tiene que estar bien durito porque claro hay cosas que sí hay cosas que sí tiene mucha razón un abrazo suerte que pasen bien los motociclistas de carrera disculpame que doblan a más de 180 kilómetros ¿tocan con la rodilla o no tocan? sacan la que están diciendo claro sí, sí, sí ¿por qué cuando televisan partidos en canchas chicas en vez de filmar hacer las tribunas llenas de gente televisan las vacías? si pudieran transar con el diablo en lo siguiente ¿qué hacen? les ofrece que por cada década de vida que ustedes resignen cobrarán un millón de dólares obviamente sin saber qué día ni en qué año morirán ¿transan? ¿en cuántas décadas lo hacen? Matías firma esta propuesta tema libre el apoyo de Mariano al teatro argentino sobre el uruguayo ¿qué queda mejor si se ve? un arreglo un diente de oro o metal o blanco que siempre se nota vecina o porcelana después dicen tema libre Trotsky vengarán y preguntan ¿vale la pena llegar a viejo o es mejor morir más joven? ¿qué porcentaje de jugadores de fútbol profesional de primera edición salen de noche en forma habitual? ¿y qué boliches frecuentan más? Sofía dice así por mail años atrás salí durante muchos meses con una persona a la que conocía desde chica él estaba en pareja y luego dejamos de salir y las cosas no terminaron bien pero mi relación continuó porque no quedaba otra yo conocía a su pareja pero no tenía prácticamente relación con ella hoy las vueltas de la vida nos cruzaron a ella y a mí estudiamos en la misma facultad no somos amigas pero al conocernos de antes nos llevamos bastante y compartimos un grupo de estudio mi pregunta es mi propuesta es hoy en día ellos siguen en pareja están casados casamiento al que fui invitada y él la sigue engañando en muchas oportunidades cosa que me entero por otros yo jamás volví a tener nada con él ¿tengo la obligación de decirle algo a ella o no tengo por qué meterme? en turismo tengo chances de ir a Buenos Aires a pasear como siempre pero siempre que voy no disfruto a pleno por la persecución de que me roben o me caguen y se corta el mensaje eso es como que hacer para no tener esa sensación dos temas libres los caramelos ácidos y el tabaco peruano y después dice te manda tu hermano en cana ¿vas? ¿cuánto tiempo de relación hace falta para dejar pasar a tu pareja con vos adentro del cajero automático? Gonzalo propone esto por mail hoy renuncié a mi trabajo ¿qué tres cosas debo realizar en adelante? salud salud aparte ya en tono de brindis porque renunció al laburo viste que renunciar al laburo te da como una alegría que hasta da para brindar sí depende depende de tantas cosas si estás renunciando no tenés nada en vista da como para ponerse nervioso en algunos casos en otros da para decir me saqué de arriba este clavo ¿no? aló ¿quién habla allí? ¿cómo te va? espectacular me alegro bienvenido la opinión fija mía es una cosa que dijeron Mariano y Piña hace un rato cuando estaban hablando de Leonil que dijeron la felicidad es que hacen Paso de los Toros y vos sabés lo que es Paso de los Toros dijeron no, no, perdón 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 yo lo voy a mandar no voy a decir que fue mi hermano el que dijo eso pero yo no fui y Mariano López tampoco fui yo perdón 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 para allá me querés clavar con toda la gente yo se lo todo en contra la opinión fija es esta ¿hace falta todo el progreso el iPhone de Mariano el Samsung de Piña para ser feliz o por ahí la gente no necesita nada cosa y en Paso de los Toros se puede ser feliz no tengo ninguna duda de que sí pero en Paso de los Toros se puede tener iPhone también yo no digo que no pero lo que estoy jodiendo el asunto es muchas veces los de Montevideo porque todos ustedes son de Montevideo yo soy del interior y yo te digo la verdad yo estoy acá en Montevideo porque por una necesidad me vine a estudiar me quedé trabajando si no estarías allá tranquilo me hubiera sido muy feliz en mi pueblo por ejemplo no tengo ninguna duda si a vos te dieran a elegir mismo laburo misma guita estarías allá tranquilazo bien vamos arriba un abrazo tema libre el ascensor después dice mi jefa se encierra el barrio fumar y se siente el olor en todo el local y es molesto ¿cómo podemos hacer para encararla? después como tema libre los tacheros fascisto mira esta propuesta che la escribe una chica ¿cómo andan? en el trabajo un compañero me dijo que era guerrera y le pregunté ¿qué significa ser guerrera? de la nada le dijo eso me dio su opinión que es positiva pero no le creo le habrá dicho no, muy laburante todo emprendedor supongo ¿cómo definirían ustedes a una mujer guerrera? ¿cuáles son las características de este tipo de mujer? en todos sus ámbitos social, laboral, sexual, etc. opinión fija ¿qué palabra se ve más cuando uno sale a la calle? por ejemplo restaurante teléfono se vende se alquila esto lo propone Facundo muy bien perfecto ¿qué hacer con los violentos que rompen todo en un festejo de un cuadro de fútbol? los directivos no pueden o no quieren hacer nada dice ¿cómo sería una bandera de Montevideo? ¿cómo? ¿cómo sería la bandera de Montevideo? no te da bola no te da corte hay un correo que se le estoy mandando hace como 15 o 20 días pero pará ahí va yo leo los mails es el de ¿cómo sería el hijo de Lucía? por supuesto papá excelente es verdad pero vos llamaste el viernes ¿no? por supuesto perfecto y yo me elegí este manito y no vos querés que la seleccionemos para opinar es excelente vamos arriba ¿cómo sería? ¿cómo es a Rómulo? es excelente excelente ¿cómo es un hijo de ¿cómo es el hijo del PP? perfecto porque hay que ver si se dedicó a la política ¿no? es lo que te estás preguntando con tus compañeros de facultad ¿verdad? viste que lo leíste no lo querés dar al aire no, porque lo leí recién lo leí hace justo ahora no sé claro menos de un minuto surgió en la clase en la facultad dijimos ¿cómo sería un hijo del PP? porque ya tenemos un hijo de Sendik bueno vamos arriba ¿cómo sería? capaz que puede ser mujer también bien muchas gracias hasta luego chau ¿qué selección de América se vuelve el primero del Mundial? armen su lado ideal con dos o tres gustos ¿con dos o tres gustos? sí tema libre la rámula de los jugadores de fútbol que grande Luis Suárez como venia que es una hija que viene nueva venia no no Benjamín es el hijo que nació este fin de semana estoy leyendo una Benja estoy leyendo una foto chico me daba Benia no fue el Cambenja porque sabías que nació Benjamín Suárez por eso me sonraba raro Benia claro ves que no se ve dame la razón no pero tendrías que imaginar me imaginé que podía ser un hijo pero capaz que era una hija que le había puesto Benia yo hubiera una hija de Coco Benia y ponele no Suárez fue papá el viernes ¿cómo es con su familia? me gusta eso bien bien ¿no? sí pero ¿en qué sentido le decís? y siempre está como con los hijos en la familia apegado a los suyos exacto está igual que un tipo sea padre y que haga un gol a los dos días es natural que se dedique al hijo lo hacen todos es siempre con la esposa con los hijos siempre ¿qué más tienen por ahí? ¿por qué los ciclistas que saben deben ir en filia india van en realidad de tres o cuatro molestando y ocupando un lugar que no corresponde y la intendencia solo para autos? ahora parece que como se le está dando más bola enhorabuena ¿no? al ciclismo en la ciudad aparece en la queja de los otros habitantes de la selva de cemento bueno ¿no creen que Mariano es demasiado directo el invitar por twitter a Martina Graff a tomar algo? ¿qué? ¿de qué están hablando? debe ser el corvo de la gente otra vez otra vez no tiene twitter Mariano no tiene twitter yo quiero aclarar el librero que es un oyente es un oyente intenso y muy ladilla tiene un twitter tiene un twitter el mismo el mismo manda el mensaje el librero tiene un twitter que se llama él pone el twitter y después manda el mensaje ah genera la repercusión y él manda el mensaje probablemente tiene un twitter si lo mandó él ah lo mandó el librero que se llama el corvo de la gente que no soy yo es él es el librero y le escribe a gente cualquier cosa no sé qué le pasa bueno el tema libre el Samsung no es flexible se dobla el idioma dice uno ¿por qué somos los que somos y no somos de otra manera? perdón ¿por qué somos como somos y no somos de otra manera? el mejor castigo para dejar por Rodríguez ¿cómo están por opinar chiquilines? estamos bien perfecto la audición del día lo requiere la radiodifusión lo reclama y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar a estos beneméritos panelistas que atravesarán el éter solo con verdades porque previstas categóricas debates de ideas o frases inauditas hicieron la historia ahora segunda pelota se pone a punto con Opinión Fija vamos a opinar muchachada vamos a opinar sí señor muy bien en instantes se viene por gol ¿quién quiere largar? yo largo con un tema de actualidad pura y dura que la gente está como loca dale ¿qué le harían ustedes al Japo Rodríguez si fueran dirigentes de Peñarol? hay muchos mensajes es uno de los temas del día pasa que para responder eso la verdad uno debería saber el contrato cuánto gana hasta cuándo yo no tengo ni puta idea pero me parece que una reprimenda fuerte como mensaje para todos aparte porque si fue la primera vez todavía claro ese es el tema hace una semana o dos semanas yo creo que lo más grave de todo yo creo que lo más grave de todo es que ya estaba sancionado por haber metido noche un par de días antes de un partido y no es Carmento eso es lo más grave una sancion larga 6 meses en el país digital hay una encuesta dice un oyente y hay como un 60 y pico por ciento que pide que le resiendan el contrato yo lo que haría el tema hay algo que está claro con Alonso no va a jugar más el tema es ver cuánto dura Alonso como técnico en Peñarol con Diego Alonso no juega más seguro si Alonso empieza a ganar a ganar a ganar y sigue ahí el Japo Rodríguez se va a tener que ir puede tener chance en Peñarol si el tornado Alonso se va pero hoy lo que haría yo si fuese dirigente de Peñarol lo bajo a tercera división y le meto una sanción económica y lo bajo a tercera por tiempo indeterminado yo no diría lo bajo a tercera por tiempo indeterminado por dos meses lo bajo a tercera seguro si le pondría habrá que ver si también no conocemos la historia personal de Loco si tiene un tema de de alcoholismo o darle que el club le dé un apoyo el índole que necesite no que sea solo castigo sino también algo que sea algo que sea proactivo son cortas las carreras los jugadores seis meses claro la propuesta es que sanción o que se haría no es solo la sanción no que se haría que se haría no seguro que le brindo asistencia psicológica para que lo ayuden pero al mismo tiempo lo bajo a tercera por uno o dos meses y le pongo una multa económica porque también cuando te tocan el bolsillo te duele eso es fundamental así es carmentazo muy bien y de Luz está comida la palabra de Pablo parece que debe y debe cumplir con la asistencia pero que con un certificado pero la de Pablo que es ninguna sanción no 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 si que le saquen porcentaje de los sueldos importante que lo bajen a tercera yo que se algunas fechas o un mes pero no desterrarlo para mi no desterrarlo pero vos le pondrías alguna sanción económica una sanción económica a un tiempo en tercera que cumpla con con ir una vez por semana a veces que se psicólogo no se cuate y hacerle un seguimiento pero no nada definitivo pero más o menos opinamos todos los mismos de Japo Rodríguez viene de otro cuadro ¿no? de Liverpool o como de los inferiores jugó en River en Nacional fue a México estuvo en otro lado y ahora vino a Peñar ya emigró y volvió fue uno de los que estuvo en la selección de Tavares en la anterior eliminatoria y quedó afuera del Mundial cerca del final uno de los últimos quedaron afuera el Tata González el Cebolla a Japo Rodríguez y alguno más ahí en la última situación bueno les tiene un tema hay uno que me tienta que es el del cajero automático pero lo voy a dejar de lado porque hay uno que me gustó más esta oyente dice que un compañero de trabajo la catalogó de guerrera ¿verdad? y no aclara exactamente este aparentemente ya le pidió explicaciones y él se lo comentó como que era algo positivo dándole algún tipo una persona muy tenaz que consigue lo que quiere entonces ella nos pide a nosotros y me parece bien que esta mesa por lo menos el día de hoy está conformada al 100% por hombre ¿qué sentido le damos? ¿qué creemos que significa en una mujer catalogarla de guerrera en los distintos planos de la vida? ¿qué opina? si para mí está mal está mal relacionarlo solamente con lo sexual es un disparate no, no claro porque no creo que la mujer hable en esos términos solamente con la acepción de ese concepto exacto no, no habla de distintos planos de la vida incluso es más ojo si te lo dice con cara lasciva evidentemente quiere decir que va y va ¿no? sí pero no le hubiera dado esas explicaciones soy guerrera una cosa que pinta de guerrera tenés yo creo que a la mujer cuando un hombre la cataloga directamente de guerrera en ese contexto laboral creo que es este un apelativo negativo que se refiere a que es una rompehuegos que pelea por todo que está rompiendo los huevos siempre yo estoy de acuerdo con él ¿sabes quién era una guerrera de mis compañeras de trabajo en Telemundo? Fernanda Cabrera era una guerrera una guerrera rompehuegos en todos los sentidos buenísima de las mejores compañeras de tuve en mi vida pero rompehuegos discutidora claro que no da ninguna por perdida y guerrera en la calle esa mujer es un chabuevo el filtro cuando lo dejaste aparte la mujer cuando se le mete algo en la cabeza todos lo sabemos le da una capacidad de obsesión que es imbatible bueno y Fernanda era guerrera en la calle haciendo notas claro incluso la padecí desde cierto punto cuando trabajaba en la intendencia pero te digo una cosa que el apelativo positivo por ejemplo porque me quedé pensando ¿cómo sería positivo? es una luchadora cuando decís vos sos una luchadora eso es positivo pero para mi luchadora y guerrera yo las veo como para mi una guerrera va para el lado sexual la guerrera esta tiene pinta de guerrera pará yo lo estoy descargando de plano porque este loco le tiró sos una guerrera y cuando ella le pidió explicaciones no le hizo una guiñada le dijo el tema es para mi querés que te diga como fue la situación para mi no le dijo sos una guerrera que pinta de guerrera que tenés cuando vio que ella no entendía se arrepintió inventó cualquier otra cosa inventó cualquier otra cosa pero que pinta de guerrera y se cuenta seguía que se fue al carajo y que la mía no entendía pero mirá que la y ahí dijo pa me desubiqué totalmente y buscó cualquier otro tipo pero está bien que lo tires sobre la mesa porque la oyente que propone el tema pide que nosotros demos características de ese tipo de mujer incluso el sexual social, laboral, sexual yo ya la definí a la guerrera en el plano laboral y dije es una Fernanda Cabrera ahora en el plano sexual una guerrera es una mujer enamorada de la vida que va para adelante y encaradora si señor adquieren que de nombre si me encantaría una mujer que tiene esto es buenísimo no no para para que te hayan sacado el filtro genial una mujer que tiene el cerquillo de Susana Romero es una guerrera no lo decís por Lula Lula lo sigue teniendo estamos hablando de Susana Romero en el sketch de Rogelio Roldán eso es una guerrera señores está muy bien no la busco está acá eso es una guerrera sabes que en el plano laboral yo discrepo contigo porque vos llevas a la guerrera solamente a la guerrera la hincha pelota por ejemplo yo voy a decir una mujer guerrera en lo laboral una mujer que creo que todos respetamos muchísimo acá que es esta emisora que por ejemplo Piuccelli que no es una en el plano laboral es una guerrera a vos a mí que soy cacho imagínate bueno me parece una guerrera en el buen sentido pero Fernanda Cabrera es guerrera en el buen sentido pero vos le dirías a Piuccelli sos una guerrera vos le dirías eso para mí tendría que ir acompañando de algo sos una piraña de la venta no le pasa que mirá que hubo días que después que me agarró Piuccelli tuve que salir con carretilla de la radio porque mirá que a veces rompe bastante las bolas pero es una guerrera y trabaja muchísimo muchísimo para mí si Eduardo Macelli fue la mujer sino una guerrera porque para mí es sinónimo de luchador 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 por ejemplo por algo las guerreras se llaman las guerreras el grupo de cumbia o salsa ¿sabes quién es un guerrero? el Rafa Velasco ese es un guerrero de los vestuarios estamos hablando de lo laboral de lo laboral otra vez pero aparte ya pasamos al plano de los hombres volviendo a las mujeres la guerrera ¿qué otra característica sexual tiene la guerrera? sale de noche con botas alto bien es encaradora seguro va para adelante mucho maquillaje no pasa desaparecido usa cartera de mano pará y no hay chance de no definir el partido esa noche te define el partido esa noche casi siempre por no decir siempre una guerrera sale con otras guerreras ¿sabes qué hace una guerrera? una guerrera sale en grupo de guerreras ¿y sabes qué hace una guerrera hoy del siglo XXI? que lindo un grupo ese pasame en una dirección para mí algo clave de una guerrera del siglo XXI sale con preservativos en la cartera no, está bien sí, sí, sí ah, no tenés vos pelotudos toma tengo yo y juega primero Rudy Feiler que el compadrilo de Andil bueno ah, no sé que ya va primero ¿sabes qué? yo quiero la verdad se acabó la green card vamos a otro tema número 3 qué fuerte lo que dijiste de cerquillo dice así englobaste a muchísima gente eso por qué lo dice Jorge yo te digo una cosa cuando Natalia Oreiro cantaba tuve, tuve, neno tuve la jura y después el freno no sé cómo era la letra ella ahí estaba como una guerrera porque tenía ese cerquillo bueno tema número 3 años atrás yo salí durante muchos meses con una persona a la que conocía desde chica él estaba en pareja y luego dejamos de salir la guerrera anda de minifalda y media escancada sí señor luego dejamos de salir y las cosas pero no comunes bueno con dibujos con dibujos las cosas no terminaron bien pero mi relación continuó porque no quedaba otra pero no te puedo creer que me agarraste el tema que tenía yo conocía a su pareja pero no tenía prácticamente relación con ella hoy en día ella salía como segunda mujer de ACNI sí perfecto hoy las vueltas de la vida me cruzaron con ella estudiamos en la misma facultad no somos amigas pero al conocernos de antes nos llevamos bastante y compartimos un grupo de estudio mi propuesta es la siguiente te pones una pregunta Mariano esta chica salió con el novio de la amiga actual o sea fue amante mientras sí está y ella sabe la otra no sabe que está formando no 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 pero pará pero la actual pareja del tipo la actual pareja del tipo que ahora estudia con ella no fue la cornuda en aquella ocasión es otra mujer es otra ah bien vamos a hacer como que fuera la cornuda de aquella mujer que era más divino más rico pero no estamos analizando una canción Jorge es una propuesta que manda la gente hablando de análisis de canción vuelve la análisis de canción volvió volvió la semana pasada dicen que para quedarse sí sí mi propuesta es hoy en día ellos siguen en pareja están casados no es la misma ellos siguen quiere decir que es la misma yo había entendido así inicialmente claro si ellos siguen en pareja quiere decir desde la época de su historia totalmente es verdad perdón perdón me equivoqué yo la mina la mina que fue engañada es la misma es la de hoy oís la posa y fue la fue la cornuda en su momento ah esto es bueno es lo que querías vos querías ver sangre acá tenés hoy en día ellos siguen en pareja están casados fui invitada a ese casorio y él la sigue engañando en muchas oportunidades cosas que me entero por otros yo jamás volví a tener nada con él tengo la obligación de decirle algo a ella que ahora tiene más relación conmigo o no tengo por qué meter sigue siendo engañada yo no voy a opinar porque no entendía absolutamente para ella así como vos capaz que la vida es esta chica conoció a un muchacho que tenía novia salió con el muchacho igual pasó el tiempo no salió más con el muchacho el muchacho siguió con su novia hasta el punto que están casados con esa misma mujer por la vuelta de la vida y para y al casamiento esta fue invitada porque siguió con una buena relación con el tipo con su amante la vuelta de la vida llevan que esta chica ahora estudie con la que alguna vez engañó la sigue engañando ya sabe porque sabe datos y como ahora tiene una relación hasta de simpatía con ella le debe decir no tiene por qué decirle nada menos ella que tuvo un rol protagónico en el pasado en esa relación para mí no lo puede decir también porque aparte creo que es el tema si dice lo de hoy tiene que contarle todo el marido le va a achacar y dice no para arruinás mi familia y no blanqueás lo tuyo también claro o sea ahí es a todo nada si tirás la bomba tira esta y tira la anterior no te hagas la moralista que vos fuiste una de las que claro 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 si totalmente si no no corresponde yo creo que lo que puede hacer nada más es si está teniendo una buena relación con esta hora motivarla para que lo engañe ¿entendés? claro claro si o sea tiene que incitar tiene que incitar a la revancha en la vida tiene que haber revancha en todo entonces tiene que incitar a la revancha es que el revanchismo es un sentimiento una persona que es engañada en varias ocasiones tiene que o dejar a su pareja o engañarla y prevenirla sin denunciarlo tirando por ejemplo chico con este con tu marido ¿por qué no abrís un poco los ganchos? tiene que presentarle machos a toda hora es eso lo que tiene que decir chao no de repente si está cargando con la chica también un poco lo dice ella y ayer fue hasta el lado mirá que no abre tal día por ejemplo abrirle los ojos entonces tirarla en un centro sin venderse claro bueno tema 4 y último paréntesis un mensaje que dice una guerrera es la que pide un whisky en la barra sí señor solo eh solo sin corte con coca ni nada no solo por lo menos con hielo no no a lo que voy no digo pero whisky solo con hielo no whisky cola ni nada por el esto sí sí Jorge bueno cuando hablas con un tartamudo ¿hay que dejarlo terminar la oración? o terminarse la yo creo que si si es tan tartamudo que tartamudea bien si tartamudea muy bien viste que el que tartamudea bien es un tipo que ay mamita que no termina la frase yo creo que ahí lo tenés que ayudar yo a mí lo que me pasa con los tartamudos es que no no me pone como por él no por mí a mí no importa tengo todo el tiempo del mundo pero siento que él se puede sentir incómodo no no me parece que para ser más fluida la charla no te va a decir Jorge si le presionás las frases no te va a decir en ningún momento vos dejame hablar al revés dejame terminar yo creo que en algunas frases donde el loco tartamudea bastante lo tenés que ayudar a terminar a mí también es más cuanto más ritmo frenérico te pongas mejor yo lo tomaría como el lado de que lo haces en una buena jamás en un fin de burla no no te quiero ayudar para que saques lo más rápido posible lo que me quieras decir no pero es como ayudar a una a mí me pasó ayer de mañana por ejemplo estaba desayunando en el hotel este y una señora como de noventa y pico de años en el desayuno que caminaba toda encorvada al lado mío tratando de servirse con una jarra un jugo y no podía con la jarra a mí le dije no señora si quiere es distinto yo la ayudo y le serví yo estás ayudando a una persona que tiene un problema y ella me agradeció sabes que yo creo que hay un término medio no sé si van a conseguir conmigo y es que cuando uno ya ha entendido lo que te quiere decir responderle no terminar la frase y responder si no decir ya ha entendido vas a ir a si voy a ir pero el peligro no pero el peligro ahí es que se genera malentendida si voy a ir a las 8 y media estoy ahí capaz que luego te voy a preguntar a que hora voy a ir capaz que luego está hablando de una cosa que está pasando en las redes sociales y se está armando un grupo a cagarlo a trompada y te está preguntando si vos vas a hacer de la partida no no me sacaron del partido me acaban de sacar del partido mensaje de texto de Fernanda Cabrera una guerrera dice esto eso es una guerrera la que responde rápido la guerrera te manda un mensaje de texto me importa un carajo así que soy insoportable te agarró por el lado más por el lado así lo vas no pero si 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 hoy se podrió todo bueno pará 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 este mensaje voy a estar demostrando eso no puede quedar así no puede quedar así un mensaje así un mensaje así quedaste quedaste vamos a hablar con Fernanda Cabrera no párenlo si 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 como le voy a calazar pero no sabes por qué Mariano porque quiero que vuelva a car por vos porque esto no puede pero yo hablé muy bien de Fernanda si si dijiste que era de las mejores compañeras que tuve a las mujeres no se le puede a las mujeres no se le puede gritar a las mujeres a las mujeres no le puede saber que te digan ni a Nancy se le puede es un halago que te digan guerrera en ese sentido pero vos escuchaste varias cosas más como que le dejabas las pelotas por el piso no está no responde que la pero bueno no no pasale si te mando un mensaje no hay que mandar una pausa no 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 dale que queremos hablar con Fernando un segundito mientras aprovechemos muchachos si vamos a ser felices te parece con la canción del movimiento de Coca-Cola bien Jorge así es cada vez que suena te levantas y bailas es lo que hay que hacer cuanto más feliz estás más te moves y uno se siente mejor uno levanta el ánimo movimiento es felicidad felicidad es movimiento con Coca-Cola pará un segundito a ver si lo podemos ubicar ya son 30 segundos mientras leemos algunos mensajes gente que siempre se queda con vamos carajo volvió Mariano dice la gente una guerrera te disputa la posición en la cama felicitaciones por la entrevista no responde que lástima che no estará ofendida nunca deja que un hombre la invite a un trago no estará ofendida porque dije que es guerrera en lo laboral y no en lo sexual y la que es capaz de calentarse solamente lo podemos confirmar hablando con eso no está no está una guerrera se toma un iPhone y lo caga dos kilómetros una guerrera es la que canta cara oye con micrófono de cuero y se limpia con su propia remera vamos Mariano carajo la gente feliz de que haya vuelto qué lástima no pará un cachito no puede ser Fernanda Cabrera no se arruga Fernanda Cabrera estará haciendo algo claro si yo dije que es guerrera papá cómo se va a cagar después de la pausa viene por vos más adelante va a Fernanda Cabrera Vázquez ya le dije el pelito largo a ver cuándo va la peluquería que necesita un corte sí 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 no te quepa duda que necesito un corte en cualquier momento me pongo la zunga y me rajo al Caribe ¿estás necesitando un corte? Punta Cana Playa del Carmen La Habana y Varadero Viajes y el Corte Inglés te acercan los mejores destinos a los precios más bajos llamanos al 2710-2666 o visitanos en el Yauri 555 esquina Gregorio Suárez el viaje que soñaste como lo soñaste la misa del lunes la dan estos dos gallos los íconos del periodismo deportivo que desmenuzan la fecha y analizan el fútbol con la pasión de un cebaceo de por gol el profe Geyeravidi bienvenido amado con el nominal y decorativo aporte de sus dos pasantes estrella Corbatita Junior en de por gol el gol es anulado por Orsay hoy pero hoy de paréntesis y más tardes otra jornada pletórica de sol y absolutamente mente carente de fútbol cuando digo fútbol digo de parte porque prácticamente es lo único de lo que vivimos los uruguayos ¿cómo están? ¿estás de perro? ¿qué me les va? bienvenida hola ¿cómo le va? ah muy bien muy bien ¿estás bien? bien sigue con prueba a gola sí sí a gola sí sí pero de gordo contento de gordo contento bueno perfecto ¿cómo está usted? bien pero es que estábamos diciendo recién que no hubo fútbol ah sí y usted vio la encuesta bienvenida esta encuesta que está famosa la encuesta de del sordo del sordo sí pero que tiene gente que se hace cuenta que escucha y anota él es el que llama personalmente porque se viende ya y escúcheme y usted vio que uno de los datos llamativos es que creo que el 84% más del 80% de uruguayos es de un cuadro y está afinidad al fútbol una alegría que le da eso a los periodistas deportivos que ya nuestro oficio es un sin sentido en la vida pero por lo menos si hay mucho boludo en la vuelta uno puede vender más rolemanes bueno muy bien ¿cómo les va? Corbatitas ¿cómo estás? ¿cómo le va? dame un titular le tira un titular hay un botija uruguayo de 17 años que puede terminar en el Barcelona se llama Kevin Méndez y bueno habló con el diario El País en una entrevista y dijo todavía no me cae la ficha este botija que es el típico jugador de potrero es media punta de Peñarol y de la selección sub-17 que se prepara para disputar el Mundial de la categoría en Emiratos Árabes y desde hace días en noticia en Europa por el interés de Barcelona a pocos días de jugar el Mundial atendió al suplemento de ovación y sin eludir ninguna pregunta dijo sí sí hablar han hablado eso es seguro las noticias no salen porque salen a propósito del interés de Barcelona mira si Kevin Méndez termina jugando en el Barça con las estrellas se lo llevan como a Messi le dan una inyección en todo caso de algún paliativo para la descalcificación y todo eso ellos hacen como conejillos de indias de Sudamérica yo no sé si Messi es como que sobrevivió de una camada de 500 que murieron quedaron paralíticos por el experimento científico o es un caso único mire que Kevin Méndez no tiene ningún problema de crecimiento pero lo va a tener si lo agarran Barcelona chiquito mirá que te dan la inyección y podés quedar como Superman es una rueda querido dime Shuler mire dice la magia de la radio el terrible silencio de un fin de semana sin fútbol pero sin parencia uno está riendo te das cuenta corbatita ves vos sos muy estructurado siempre la noticia la cosa racional no 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 esto es radio es vida es vida querido mirá como mirá Shuler me dejó sin palabras qué maravilla puro arte fuiste sí asombrado bueno muy bien tenemos de todo para decir impresionante y por supuesto nos vamos a centrar en un asunto por lo menos el principio del programa que es Peñarol ¿verdad? bienvenido perdón cuánto viento había en ese silencio ¿no? soplaba el viento primaveral el pueblo del lejano oeste vacío ¿verdad? bueno impresionante el japo sin libreta dice el titular y debe presentarse vio que Peñarol sigue igual no importa nada ¿no? siguen igual ellos como si hubieran ido a fútbol sigue Damiani mandando el dibujito el dibujito que hicieron del estadio lo manda a todos lados como si ya fuera una realidad siguen publicando el dibujito yo creo que ha salido más el estadio Peñarol que cualquier otro estadio verdadero de hormigón de todo el país ¿no? es impresionante pero ya estamos ahora empezaron a aparecer con colorcitos como que la gente tira papelitos amarillos y negros ¿eh? ah ya aparece con papel picado ah con papel picado le van a agregar claro porque como no tienen la plata que no se le da a Brow lo que tiene es un muchacho diseñador gráfico que lo tiene es loco entra güey que lo adora y dice ponele papelito a las tres de la mañana aparece Damiani y dice agregale dos hinchas más y los tienen al diseñador loco ¿viste? y está cada vez está quedando divino el dibujito cada vez mejor realmente queremos la excelencia de ese dibujo felicitándolo acá porque bueno es lo que tiene Peñarol un fenómeno y vio este fin de semana de la violencia volvió volvió la violencia pero en forma de ¿y cómo los dos cuadros grandes siguen separándose como en marketing vio? a ver ¿cómo que note usted? porque los otros episodios son muy cercanos Peñarol el viernes festeja su aniversario y bueno genera vandalismo rompen vidrieras igual nosotros bienvenido no sé si usted está de acuerdo pero en lo personal editorializamos y dijimos que todo esto fue producido no por los hinchas perdón por los jugadores y el hincha de la gallina sino por Son Sol que dictaminó desde subrayado que eso era una agresión violenta ¿verdad? que eso infundía violencia lo dijo lo dijo el año pasado lo escuché exacto 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 y Peñarol un escándalo en Positos apreté en Positos es un barrio bien popular y después lo otro para compensar ¿cómo se separa la hinchada nacional? va al básquetbol y lanza monedas y roba a un perro esa es la cultura nacional ¿se imagina la emoción de alarma? claro de haber llorado pero desgarrado como si no le pude ganar a H exacto exacto porque el hincha que tira una moneda que puede hacer tiene plata mire que puede hacer una lesión peor una moneda bien tirada le entra al cerebelo más en profundidad que un cascote sin embargo habla de otra cultura de hincha que está dispuesto a dar y a perder plata porque la moneda es finita es la inversión aparte la moneda que tiene peso es la de 10 mangos exacto 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 para mí los jueces del Baje van a suspendir el partido para juntar las monedas ya deben de haber visto más plata que muchas fines de semana que fantástico que me dice del Japo profesor que es un comentario impresionante no el Japo sin libreta y debe presentarse a la justicia dice el titular el futbolista Uri Negro iba solo en su camioneta y según la policía en la espirometría le dio positiva en 3,1 gramos de alcohol cuando el máximo permitido es 0,3 si hay que decir que varios diarios creo que fue el país el observador sobre todo el observador creyó un daño irreparable al Japo publicó ayer 31,2 creyó como que estuviera manejando la fábrica de Anzap un vehículo sin perfil ¿saben una cosa? espera un momento el representante de Japo Rodríguez que se llama Flavio Perchman habló hace un rato soy presidente de Aguado ¿sabías? si sabía la foto que aparece en la página web del país está con una pelota de básquetbol no, no se dedicó al básquetbol cuando vio el representado que tenía de fútbol Flavio Perchman habló con Radio Sport hace un rato fue entrevistado en el programa Último al Arco y se refirió al episodio que vivió el futbolista Japo Rodríguez o sea su representado dijo esto el representante el empresario me enteré por punto penal después de lo sucedido en aquella salida en el partido anterior a Rentistas habíamos hablado y pensé que él había entendido yo le había avisado yo le había avisado que en Peñarol lo bueno y lo malo se multiplica y además aclaró que no es normal que reincida en tan poco tiempo el daño se lo hizo a él mismo Peñarol va a seguir siendo Peñarol y finalmente el representante el Japo Rodríguez añadió que si sigue así se está suicidando humana y deportivamente bueno impresionante si y se le hizo a él mismo el daño porque no veía nadie en la trasera de la rambla el daño se le hizo lo que el representante está diciendo hoy de tarde si sigue así se está suicidando es fuerte es fuerte realmente diga que no es el psicólogo solo el representante que carajos sabrá lo que te viene evidentemente muchos controles los muchachos no tienen bueno muy bien ¿sabes lo que hizo Jampo Rodríguez? perdóneme bienvenido me estás enloqueciendo con la música yo soy una persona de la edad bajame un poquito porque le das una matraca a la música bajame un poquito te lo pido por el amor de Dios ahí le parece bien si sacarla no podés por contrato la tenés que poner porque si ah te bajan de categoría no son más FM y te cagan escúchame dígame bienvenido y te lo dice por favor le iba a decir que para mi más daño que el Japón le está yendo al hermano le está arruinando la vida porque lo está dejando como un parayito que está ahí para exactamente porque recordemos que lo que hace Jampo Rodríguez lo que tiende a hacer que no perdió la conciencia ni nada es mandar poner un twitter cuando ocurrió el accidente y dijo no especulen con mi persona y lo mandó en cara al hermano bueno pero un hermano está para eso también para sacarte de un apuro y salvarte en problemas bueno pero eso lo hacías con tu mamá con tu mamá con tu abuelo pero vas a la comisaría y los tipos no se tomen los más pero en estas situaciones embarazosas es que aparecen los hermanos y los amigos íntimos para salvarte para sacarte de los pelos el hermano apareció para tratar de salvar al Japo que es su hermano y no pudo porque policía caminera terminó delatando a Jorge Japo Rodríguez pero está bien en realidad lo que hizo el hermano está bien ¿cómo te parece que está bien? no el hermano quiso salvar a su hermano de esta situación y el hermano no tiene vida no importa nada el hermano no tiene laburo pero el hermano no es futbolista profesional si yo fuese hermano de un futbolista profesional y le pasa eso a mi hermano comete ese gran error de manejar mamado y chocar y me pide el favor yo voy y la verdad y hago como que iba manejando a mi no me afecta en nada ¿cómo no te sacan la libreta mi querido? y bueno pero por un hermano lo hago ah pero tú sos una buena persona bueno está bien son tesituras el hermano de Japo realmente es un fenómeno yo creo que por ejemplo incluso podría tener una fuente laboral porque vio que ahora está el conductar designada usted llama al hermano Japo Rodríguez y le manejan inmediato y yo tengo que ir a una fiesta y chuparme 16 uy que quiero salir en cuatro patas matar cuatro viejas y no el hermano de Japo Rodríguez va contigo realmente es llamativo y queremos decir bueno que estas cosas son las que va pasando ¿verdad? cuando en los cuadros vio que ahora venden cada vez más jóvenes Corbatita decía recién un muchacho ¿cuánto tiene este? 17 años 17 o menos cada vez se van vendiendo más jóvenes y te vas quedando con muchachos que recién están arrancando a chupar están en el alcohol en la jodada sin ningún tipo de formación moral ¿verdad? bueno lo que tenemos acá y es una primicia de Por Gol son todos los tuits porque vio que borró el tuit el del hermano el primer tuit lo borró pero luego siguió escribiendo tuit y los tenemos acá bienvenidos ¿los de Japa? los tuits de Japa Rodríguez después que mandan el del hermano el amor bueno dice insisto dice por favor dice este tuit 7.15 de la mañana no hubiera ocurrido la siguiente por favor no especulen especulen con mi persona especulen con la persona de mi hermano que para algo está ese fue uno de los primeros tuit luego viene otro que dice otro tuit que dice insisto dejen de especular con mi persona basta de especular y sobre todo paren de moverse todos como locos alrededor mío tengo náuseas luego tuitea en cuanto me devuelvo en la libreta pienso ir a paso a los toros a charlar con Fabiano O'Neill necesito un consejero que me enseñe como hacer para llegar a Italia sin dejar de chupar nunca el otro tuit el otro tuit me avisan que O'Neill dejó de tomar se me cayó un hígado puso un tuit a alguno de los hígado boludo no ven que dejó de tomar O'Neill otro tuit dice el problema no fue el choque mire este es conmovedor el problema no fue el choque el problema es que a las 7 de la mañana no encontré a Walter López para que me incendiara el auto luego dice otro tuit dice ustedes vieron como está Peñaroc en el campeonato y quieren que supere esto sin alcohol los dirigentes no tienen alma y luego dice no entiendo por qué los dirigentes se arrojan conmigo después de todo no era cumpleaños de Nacional el que estaba festejado estuvo bien el japo porque estaba festejando el cumpleaños de Peñaroc y todo el mundo ya igual lo que está mal el Peñaroc no es el japo los abogados de Peñaroc ¿qué le pasa a Barrera? están mal los abogados ¿qué? claro ¿qué le pasa a Barrera? usted está criticando que Barrera no está puesta situación pero históricamente fue así querida querida se ha dado más en Nacional eso de tapar esas cositas pero son los accidentes contra bestias adentro por favor la gente atropellada mutilada por los jugadores de fútbol que no le pasaron ni dos horas detenidos en la comisaría no tuvieron que enterarnos para nada y dar con el número no, esa verdad por favor por favor el que comete una falta tiene que pagar ahora gana le da positivo un antidote no increíble lo de Daniel Rodríguez por ejemplo yo creo que hay falla en el saceramiento profesional tanto del cuerpo médico como de la plantilla de abogados le está fallando ustedes dicen que a Peñaroc le hace falta un Alejandro Balbi por ejemplo por ejemplo le está nombrando un grande pero te digo sin ir más lejos gente desconocida los abogados de Cusa por ejemplo Cusa tú podés atropechar a cinco familias y te podrás sumo cruzó con los rocks gente que sabe cómo ir al litigio y tiene ya sus testigos prepagos e inmediatamente los plantea con el juicio eso es lo que hay que hacer y no entiendo cómo una institución como Peñarol no deja eso no deja eso totalmente armado Peñarol tendría que tener una persona que ya sabe que en la rambla te llaman estás de retén viste oíme Mariano por ejemplo una persona tenés que irte tomate un taxi en la rambla portuaria y plantate después vas a la comisión y decís yo lo vi todo a las seis y media salía del boliche de los peruanos esto y en Japo Rodríguez no fue está hablando de plantar un testigo falso hemos hizo siempre en este país por favor que hacen pichir el antidoping que son los jugadores reales yo conozco historias de jugadores que no fueron a orinar y había futbolistas que orinaban por ellos ahí está Maradona es un caso emblemático bueno muy bien pasamos en otra orden de cosas de lo que es Peñarol a lo que es la selección uruguaya Messi lesionado parece que no juega entre Uruguay Messi sabes que para mi no es una gran noticia porque hay mucha gente que está diciendo que bueno es buena noticia yo quería que viniera Lionel Messi porque me parece que el espectáculo era bueno es una de las pocas chances que tenemos de ver a Messi de cerca verlo acá en el centenario jugando con Argentina y la verdad si Messi viene Argentina tiene más poderío pero Argentina ya venía clasificada ya viene clasificada yo creo que Lionel Messi no viene a arruinarle la vida a Uruguay obviamente que iba a ser un rival más duro pero Uruguay le puede ganar a Argentina con Messi si Argentina ya está clasificada ¿se entiende esto? si 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 ¿se entiende que Argentina no va a venir a apretar el pie del acelerador todo el tiempo? perdón llegó Fax de Peñarol a ver las primeras medidas contra el Japo están tomadas la primera fue de Johnny y la segunda de Chivas Regal la primera fue de Johnny y de Chivas Regal impresionante vamos a tomar rápida acción bueno Contravares citó a la Joya Hernández de vuelta citó de vuelta insiste con la Joya Hernández claro tiene un cuadro un poco vio que Godín se eligió también se le cayó se le cayó arriba a Gareth Bale si se le cayó un millón de dólares no ¿cuántos millones? 100 millones de euros 100 millones de euros arriba de la pierna pobre hombre que no hay quien aguante Joya ¿te pasás ovación? porque si no puedo trabajar no pero no estaba ovación creo bueno tú ya me voy de la estudia quiero decir que ovación mire no sé qué pasó con ovación pero ovación claro como no era no hubo partidos en todas las páginas que pone todos los resultados de la fecha ¿qué puso? el domingo de gnocchis de cada jugador entonces fue con Flerkin que está en un apartamento muy pipicocú muy lindo muy burgués con sus hijos rubios jugando a juego de mesa pero cómo le hace a su amiga Silvia Pérez pobre qué machismo ¿por qué? la mandan con esas notas de mierda siempre se la mandan a Silvia se la encajan puede ser la única persona no me parece que sea la única persona con sensibilidad para mí son notas reinteresantes no perdóneme las notas de mierda son las que tu hija todos los lujos escúcheme son una cagada esto por lo menos es un interés que dice bueno la familia yo prefiero toda la vida leer una entrevista de esas antes que leer el comentario entero de un partido yo prefiero leer esas notas antes que el comentario de un partido yo no me fumo el comentario entero de un partido ni loco ya en un diario ¿ustedes lo leen el comentario de un partido en un diario? está difícil es muy duro bueno Suárez metió un gol le voy a decir ¿qué pasó? bienvenido ¿qué pasó? ah que tenemos contacto ah tenemos contacto porque así como lo hizo Silvia Pérez lo hacemos nosotros y con uno de los pocos futbolistas de primera división que es titular figura de un equipo que está yendo gran campaña y que aparte es abuela profesional no me digas sí señor ¿sabes con quién habla más? que ya pasó la barrera de los 40 no me digas que hay alguien que milita en Racing porque qué emoción me va a dar en Racing qué crae y qué arquero el loco Jorge Contreras está en línea aplauso para él qué tal hola Jorge cómo estás maestro todo tranquilo muy bien muy bien cómo estás ché acá espectacular bien de bien tranquilo fin de semana tranquilo descansando qué hiciste comiste ñoques con la familia cómo le pasaste no bien de bien espectacular de tuquito nomás tranquilo y bueno voy al festival de mi hijo de la primavera y tranqui y los nietos tenés dos puede ser ya no para no ah me cantaron mal no sos ni abuelo todavía vos no sos abuelo todavía no está de 7 meses recién mi hija ah pero ustedes son ustedes bienvenido nada bienvenido el profesor sabés una cosa loco bienvenido y el profesor Lederico Montero que te llamara porque según ellos vos sabías ser abuelo y dan las fotos de tus nietos en la web bueno el día que te pongo la fotografía nomás esperate un poco 7 meses claro pero lo que pasa es que tus compañeros te embroman con que sos abuelo aunque todavía no lo sé hace dos años me vení diciendo abuelo pero ahora les diste la razón querido o tu hijo ahora tu descendencia le dio la razón tranquilo tranquilo la que está embarazada es tu hija no loco si si mi hija que aparte fue una mujer fue una mujer a la que tuvieron que atenderla otra vez cuando hubo una especie de incidentes en el parque central verdad si si ella hacía tiempo que no iba y bueno fue ese partido que bueno que fue con mi sobrinita una bebita también hija de mi sobrina y bueno pasó todo eso que pasó y bueno se descompuso un poco ahí pero bueno la atendieron ahí en el momento ahí medio medio como le metieron el gauch a la ambulancia porque la atendieron mira vos decime una cosa loco bueno van a jugar contra Peñarol ahora el fin de semana que viene verdad como lo ves el partido como contra Peñarol ya jugaron con Peñarol ya jugaron ¿de dónde está? contra qué jugás contra qué jugás ganá 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 son ustedes manga de inútiles no sirven para nada a ver Contrera contra qué jugás el fin de semana ya se está tomando el juego la entrevista Contrera claro piensa que es para un programa de humores con Liverpool con Liverpool con Liverpool perfecto y qué te voy a preguntar de Liverpool a qué carajo le importa a Palma a Palma es una buena cosa Contrera te llamaban porque eras abuelo de los nietos y podías jugar con Peñarol y al final bueno hablá vos de lo que quieras hablar contame qué opinás de la vida ¿leíste el libro de O'Neil? ¿cómo? ¿leíste el libro de O'Neil Contrera? leí algo ahí pero qué conmovedor terrible cuidado si me lo compro sí qué conmovedor no loco contaros un poco qué opinás de Japo Rodríguez de Japo Rodríguez y como colega primero que nada como persona lo conozco es terrible persona buena persona como jugador ni hablar claro lo que pasa que últimamente no puedes salir ni a la esquina porque está bien te están persiguiendo pero eso que se pero cómo lo están persiguiendo vos decís que una barra de un bar persiguiendolo por toda la ciudad y dándole tragos eso es una denuncia fuerte son varios nombres que están rodeando y qué va la vida personal de cada jugador yo creo que hay que respetarla yo sabés lo que creo que hay que liberalizar el alcohol en el fútbol hay que permitir luchar yo hace años que propongo que el alcohol y el fútbol se llevan de la mano que no hay que prohibir el alcohol y el fútbol no pero no es perjudiciar para la carrera el fútbol escúcheme profesor un ejemplo deportista es Jorge Contreras justamente el loco tiene ¿cuánto tenés? 42 loco 42 cumplió el sábado pasado 42 años cumplió el sábado pasado y sigue atajando en primera división en vos que en realidad tendrías que ser un ejemplo porque si vos hubieses sido alcohólico desde los 20 no llegabas a los 42 atajando en primera ¿cómo hay que por eso? ¿cómo hay que llevar la carrera? yo creo que el alcohol digo la noche nomás te mata no te da físico para levantarte a las 8 de la mañana a entrenar digo las piernitas no te van a responder después te pasan facturas las lesiones y bueno yo yo de que arranqué el fútbol que le di toda la medida al fútbol siempre siempre me cuidé si jugaba en tercera división y nunca salía no salía a bailar con la edad que tenía tenía menos de 20 años este no no dejaba primero que nada el cuidado personal para pasar bien al otro día para jugar y bueno y hoy estoy con 42 años estoy entrenando full y jugando en la actividad ¿qué arqueros eran tus hijos? perdón pero si no se preguntan solo una preguntita más de esto profe no más solo una hoy al entrenamiento ¿le das más duro que a los 20 o 25 para estar a la par de tus colegas o igual que siempre? no entreno entreno a la par de todos este pero personalmente vos ¿entrenás más de lo que entrenabas a los 20 o 20 y pico? si a veces digo me levanto con más gana que antes siempre me levanté con gana pero ahora ahora no sé parecería que tuviera 20 años me levanto yo me voy una hora antes de llegar al vestuario tomo un monte con los más jóvenes con los compañeros pero ¿por qué llegas tanto antes? ¿por qué tenés algún problema para caminar que te dificulta te demora más llegar a no, no no siempre lo hice inclusive limpiamos llegábamos temprano perdíamos la estufa mateábamos conversábamos de todo y eso es fundamental hacer vestuario ¿cuántos goleros cuáles son tus ídolos bajo los tres palos? tirame dos o tres mirá uruguayo arquero que me gustó mucho que fueron muchos ¿no? porque vamos es que Uruguay es chico pero han salido todos los fenómenos acá uno que me gustaba mucho era Robert Siboldi Robert Siboldi me gustaba mucho después ni hablar los jugadores los arqueros de antes Rolfo Rodríguez Gustavo Fernández Jorge Fossati porque cuando éramos chicos jugábamos con mi hermano y siempre nos nombrábamos a ellos y está el clásico arquero digamos longevo como es tu caso me acuerdo Dinosov por ejemplo Dinosov creo que Dinosov lo sacaron con 70 años en Silla Rueda de la cancha de Fútbol una cosa infarna conmigo no te vas a hacer lo mismo que grande hay contreras para rato o hay fecha de retiro no, no hay fecha que va a haber fecha que grande no, no hay fecha yo estoy a furia y estoy así jugando pero a veces también depende de mi claro bien, pero bien loco el loco es un tipo muy ágil que se mueve mucho eso es importante mirá lo que le pasó a este hombre que llegó a Peñarol y lo contrataron a él y una grafa de 13 kilos abajo de la polerita que daba vergüenza dio lástima lo importante es mantener bien el físico escuchame loco ¿cuál fue la locura más grande que te mandaste atafando? por la que decís vos con razón me dicen loco me he mandado cada una que me he mandado unas cuantas pero no me olvido me acuerdo de una que en la libia del 2003 que me fui me fui libreando contra Feni me fui libreando hasta cerca del borde del área de ellos que me llevo un FAO llegaste al borde del área rival después con Rentista también en el 2004 con Cerro Rentista acá en el Trócoli fue lo mismo íbamos prendiendo un acero y también pasó lo mismo jugaba ya no me quedaba otra jugar del Ibero y bueno fueron una de esas cosas y después una que todo el mundo a veces se acuerda siempre me la dice que le tiré un paño loco a Breu que después en un corno me tiró medio un codazo ah si no me acordaba de eso también fue cerca en el medio de la cancha casi sobre el duro y sos medio loco afuera de la cancha también en el vestuario o en la vida común ahí con amigos con familia ahora con la medida de pasarme los años soy bastante tranquilo yo antes me peleaba con el espejo en el espejo me peleaba pero ahora soy muy tranquilo me tienen que buscar mucho claro estamos tranquilos pero yo no loco tenemos un un querido amigo periodista que escucha el programa y me manda este dato a ver si es cierto o si podés ilustrarnos dice que en Colombia un narco quiso contratarte y vos no quisiste fue así la cosa o no si yo cuando fui a Colombia fui a la América del Cali ajá yo le contaba a él fui a la América del Cali pero en la América del Cali en ese año estaba Mondragón y Córdoba olvídate que iba a jugar dos arqueros de selección dos grandes arqueros olvídate y de ahí me llevaron a supuestamente iba a ir al Lancero que se llamaba era la sucursal de la América ajá y bueno después me llevaron no se podía después me llevaron a un cuadro la C que al cuadro la C el dueño era un narco este y bueno él me pasaba a buscar una 4x4 nos paraban cada 15 cuadras porque en ese tiempo estaba toda la la movida ahí ¿no? ¿qué año era eso? eso fue en el 93 ajá este y bueno cada 15 cuadras 20 cuadras te paraban te paraban la policía con la tercera hora en la mano y tenías que andar con documento en la mano la pasaporte este y bueno él me iba a buscar y bueno quería que yo jugara en el equipo de él ahí pero está yo mi hija era muy chiquita y también me extrañaba mucho y no no me quedé me quedé seis meses y me vine me volví al país bien si mañana tuvieras que dejar el fútbol que es algo que no está tan lejano ¿pudiste ahorrar algún mango? como para sostenerte tranquilo o tenés que salir a trabajar de inmediato? mirá yo le doy gracias al fútbol digo que me pude comprar mi casa el fútbol digo pero hoy en día la estoy luchando con mi señora ajá inclusive ella tiene que hacer la hora de trabajo también para para tratar de pagar las cuentas porque la verdad que está complicada la cosa pero no la verdad que no tengo una cajita como para decir de saco de acá y no la verdad que no la estoy llamando a la diaria bien bien vamos arriba bueno loco te mandamos un gran abrazo un abrazo grande y siempre te recuerdo como un gran tipo en aquella delegación de la selección de la B cuando cuando fuimos a China en el año 90 ah nos acompañaste como periodista wow si señor que nivel eh que nivel mostró eso eh te acordás no pasamos bien eh el fin de semana tuve tuve acá un asadito como compartí con los los papás y los compañeros de mi hijo de Bobby Full y bueno estuvimos mirando esas fotos y yo le justo justo estabas vos en la foto y le digo mirá y le mostré fotos que no podían creer hay algunas leyendas de ese viaje de Mariano López que nos gustaría confirmar ¿cómo? hay leyendas sobre ese viaje de Mariano López nuestro compañero que me gustaría confirmarlas contigo sí decímela y puede ser no sé que ustedes estaban en la piscina y se habían parado en una habitación no sé si vos estabas contado Vicente Sánchez creo alguna vez mis caruchas ¿esto es cierto? sí es verdad sí qué fuerte esto ¿no? un periodista ¿qué pasó? usando los viáticos de un diario como el diario del país era que era bravo Mariano ¿eh? era bravo Mariano pero un tipo soltero libertad era libre como el viento te mandamos un abrazo grande y vamos arriba muchas gracias un abrazo para todos ahí gracias Contreras un grande nuestro fútbol que ha protagonizado una entrevista fantástica esta plagada de desaciertos y errores de formación como corresponde a de porgo el arranque suyo el arranque suyo de la entrevista fue nefasto ¿no le dio vergüenza? ¿usted sabe por qué yo no cago a trompadas a alguien acá? porque no tengo fuerza vamos al corte y seguimos cuanto más te moves Rexona más te protege ahora con tecnología Motion Sense Rexona no te abandona una postal de vida un pedazo de vida que el profe y bienvenido ya no quiere así que lo regalan hoy a la audiencia de Depor Gold en Depor Gold la fecha se analiza con la fuerza con la que cae una batería de auto lanzada desde afuera del estadio a la platea visitante goleadas de la Día Universitaria que estuvo precioso este fin de semana en la A A y B6 Católica 1 en la B Colón 5 San Agustín 4 y mire este profesor en la E Numa Turcati 5 Seminario 6 Numa Turcati 5 me gusta información de nuestro pasante que pregunta si por lo del lunes pasado tiene que pagar algo ah el lunes pasado si que vino y dio sus sus resultados este no no es como es una práctica dentro de lo que si lo avisé le digo bienvenido para no ser discordante que vamos a repetir el año con los mismos chicos y durante los cuatro meses alrededor del verano ellos tienen que seguir aportando la cuota para no quedar desenganchado pero por lo menos en ciclismo por lo menos diseñe un curso nuevo con contenido diferente vamos a reforzar las ideas en ciclismo se corrió la apertura de la Federación de Rivera y ganó Nicolás Arachichu de Flores las goleadas del mundo rápida tírelas copa de Dinamarca Alborg Chan 1 Esberg 7 en Escocia Rangers 8 Southern & Moore 0 en Canadá Waterloo 9 San Caterin 0 el cuadro que fundió la mojada de Pacatari es el que lo fundieron acá en el lugar artista fue para allá y la golea más linda es la copa príncipe Crown de Baerín donde Itty Fuck Macaba Itty Fuck señores tenemos contacto señores All Boys es el nuevo campeón uruguayo de rugby le ganó a All Christians en la fruta muy bien se disputó bajo lluvia en el estadio Charrúa y con un muy buen marco de público ¿vieron las imágenes? sí fue una fiesta con hinchadas banderas cruzadas papel picado tuve divino mire que lindo perfecto bueno nuestro saludo a la gente de All Boys bienvenido tenemos un contacto gracias mientras tomamos bienvenido les decimos que ya tenemos un contacto con un blaugrana con un campeón del rugby uruguayo Agustín Vilaseca Agustín Vilaseca campeón con All Boys una de las figuras de All Boys hola Agustín hola Andrés me llamo ya arrancamos 0-1 mirá ya ves una cosa me tengo que levantar y cagar a trompadas a alguien pero no lo voy a hacer porque sería una descortesía contigo tu te llamas Andrés 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 Viraseca perfecto jugás en All Boys saliste campeón ayer perfecto te quiero aclarar que eso es todo lo que sé de ti absolutamente nada más porque solo eso así que te escucho que nos cuentes un poco la historia de tu vida no, pero bueno como lo viviste esta final y que significa para ustedes el título la verdad que muy contentos era lo que estábamos buscando en el año y que se cierre de esta manera ganándole al clásico rival es una alegría inmensa el clásico rival es el Cristian entonces por esa rivalidad que hay entre colegios que traen desde niños exactamente del colegio que somos como del mismo barrio viste y esas cosas y es un clásico como nacional venerol te diría y ahora tiene más gracia el rugby porque se rompió un poco aquella hegemonía de Carrasco Polo verdad que ganaba casi siempre exactamente los últimos 20 años el Carrasco Polo salió campeón la mayoría de las veces y nada y ahora por suerte pudimos romper un poco con esa hegemonía ese Vilaseca que es tuyo como un muchacho que jugó en el Boise ayer ese Vilaseca ese hermano primo Santiago Vilaseca mi hermano tu hermano que fantástico mirá dos hermanitos que jugaron juntos que linda y que aparte pudieron ganar la copa más morbo 50 años del Cristian Club claro esa tiene la picardía esa tiene más perversión fantástico como es que le dicen a los de Old Cristian los Beleza los Beleza y ustedes como son en esa jerga no nosotros no somos nada no les dicen los de Cristian no les dicen a ustedes de una manera no no sé cotorra nos dicen a veces los cotorra ajá y ayer como estaba el panorama externo a la cancha porque me dijeron que se iba a preparar una linda fiesta y yo en las imágenes que vi en los noticieros y en programas deportivos había un colorido bárbaro pese a la lluvia la verdad que la lluvia no acompañó pero la gente se arrimó bastante y el color que había en las tribunas era impresionante para ver adentro era impresionante y adentro de la cancha el festejo que fue con la tradicional vuelta olímpica que cosa se hizo cuando pitó el juez la gente se mandó para adentro a la cancha y la vuelta olímpica la levantada de copa todo lo que todo igual al fútbol y a la night a la night noche de domingo hubo un nuevo festejo en la sede en la sede en la sede se mantuvieron si bueno y no hubo no hubo un arranque para una especie de mariachi ¿no se cruzaron con el Japo Rodríguez ni nada no no tranquilo Japo Rodríguez pobre estaría en la casa si el accidente fue en la madrugada anterior el fin de semana que viene hacemos fiesta el fin de semana que viene fiesta y pará y ahora los domingos ¿hay algún boliche que se pique los domingos como para continuar una celebración o no? la verdad me mataste pero tiene que haber algo Jorge vos que tenés más noche no yo hace tiempo que te he retirado ¿ah si? vos sabías que Jorge Carlos Piñerúa estuvo el fin de semana ¿vos sabías que Jorge Carlos Piñerúa estuvo el fin de semana pasado viendo un partido de ustedes? no fui de la reserva ah fui de la reserva exacto no sé cómo se llama la tercera algún día será la tercera ¿la reserva contra Apolo? no contra contra Cristian contra Cristian ahí en el boys ¿qué fuiste? ¿con Iñaki o no? seguro claro con Iñaki con el Juancho ahí gran victoria grande el equipo de sucrana también sí, claro ¿cómo no? ¿cómo en la final de la intermedia igual? ¿hubo Machado en la final? sí, ayer no, ayer no perdón el sábado contra el Carrasco Polo ¿hubo algún tipo de incidente o todavía esas cosas en el rack por suerte no se dan entre la gente y demás? no, ayer por suerte estuvo bastante tranquilo ya te digo al ser rivales de toda la vida por suerte no hubo ningún policía no hubo ningún problema para nada así que el que perdió violina en bolsa y otra cosa exactamente pero aparte al ser del mismo barrio y al tener rivalidades desde adolescente no, debe haber mucha novia robada ¿entendés? entonces yo creo que en los cánticos mucha hermana mucha hermana más que nada mucha hermana robada ¿qué peor? mucha María Paz mucha María Auxiliadora que se la fornicaron en el territorio del Fren es terrible yo creo que en los cánticos en los cánticos en los gritos y en la charla cortita del partido de haber algo de la hermana y la novia vos mirá que yo estuve contándole y algo hay viste que siempre alguna pica hay sí, sí tengo que ver cada historia que mejor ni repasar mucha pancarta había allá no sé si pudieron ver algo ¿cómo, cómo? mucha pancarta había allá había pancarta pero no llegué a leer en la televisión lo que decías pero eran hirientes algunas sí, no eran unas sanas tipo broma claro, claro sí, sí qué linda estamos bien qué linda rivalidad bueno, muy bien felicitaciones querido y bueno y ahora ¿cómo sigue? ¿hay un descanso? ¿y cuándo recomienza la actividad? ¿se está previsto? y no ahora hay por lo menos un mes de descanso hay me parece claro, tranquilo sí, sí bueno, vamos arriba te mandamos un abrazo grande y felicitaciones saludos al campeón y saludos dejame mandar saludos Santito Inciarte ajá al Bebe Fernández sí y a mi hermano Pichu que me va a estar escuchando muy bien vamos arriba un fuerte abrazo a todos ellos perfecto para cerrar, profe chao, gracias para cerrar dos noticias dramáticas profesor el campeonato de la segunda división profesional que está por arrancar va a jugarse esto lo explicó el mono que hizo el sorteo el fictor en el entité en fin dos ruedas todos contra todos asiente el campeón y el vice y otra vez se repite el playoff entre el octavo y el de hasta el décimo sí ¿sabe quién no va a jugar? ¿quién no va a jugar? Bellavista Bellavista no pudo pagar no pudo pagar pero ahora una pregunta ¿qué pasa con Bellavista? ¿tiene que arrancar en la C? y debería ¿el año que viene en la C arranca entonces? o este año yo no sé cuando va a correr la vigencia de que no puede subir más, vio hay un momento que van a acordar de la C todavía no señores tenemos que ir cerrando no, pará dejame final con esto el fin de semana que viene arranca la segunda división avancada sí vamos a estar en pleno 11 equipos van a participar esa es la C señor sí claro pero entonces capaz que Bellavista arranca en la C ahora no, no no puede pero hay dos cuadros que tampoco pudieron pagar en la C la luz y Parque Plata ¿y por qué se ríe cuando menciona esos clubes? Parque Plata que tiene una de las canchas más impactantes del Uruguay que realmente se dice que para habilitarla necesita una obra como las de Catar prácticamente partidazo si nos vamos Mar de Fondo y Villa Española Alto Perú Guasañez Clásico Partido de Alto Riesgo Uruguay Montevideo Sarus Colón Alvion y Platense Potencia Oriental Fecha Libre perfecto estimados amigos a lubricar esas armas de fuego a comprar esas balas y a prepararse que comienzan a hacer muy bien nos vamos esto ha sido de Parval esperamos chiquines todo bien 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 bárbaro bueno estoy acá en el movie en el complejo movie gracias a la gente de Amaretto que nos ha recibido y estamos acá con Alejandro Laborde que tiene mucho que ver con movie y con Sebastián Pérez que es un director uruguayo que va a presentar su película en este decimosegundo festival de cine de Montevideo pero me parece que hay datos que son más relevantes y por ahí más administrativos que más que que los cuente yo me gustaría que los cuente Alejandro que está acá que bueno antes que nada muchas gracias por recibirnos y contanos de este festival de bueno hasta cuando vamos y toda la historia bueno como andan todo bien el festival arrancó el jueves pasado abrimos el jueves pasado de noche con la película Gravity y la de Sandra Bullock y George Clooney y va hasta el domingo que viene hasta el domingo 5 con varias películas cerramos el festival cierra simbólicamente este jueves de noche con la película séptimo que actúa Ricardo Darín donde vamos a hacer un homenaje también este año es particular el festival porque le estamos haciendo un homenaje de Ronnie Meltzer que nos dejó hace poquito y bueno el jueves en el cierre del festival vamos a tener también un gesto medio simbólico para recordarlo y para agradecerle también tantos tantos festivales que nos acompañó poniéndole pienso mucha acción también mucha mano así que bueno nada estamos como muy contentos también con el festival con toda la gente que está viniendo así que invitándolos a que vengan cuando quieran ¿cuántas películas se presentan en el festival? contanos de sé que hay descuentos si compras más de una entrada ¿cómo funciona? hay alrededor de 50 películas más o menos programadas con varias películas uruguayas también este año el último fin de semana del festival sale con el fin de semana del patrimonio con lo cual el fin de semana del patrimonio con el tema tango así que estamos presentando algunas películas uruguayas vamos a reproyectar el baño del papa la famosa película uruguaya y también el corazón de fuego ambas después hay una película de Gardel así que va a estar buena la programación también del fin de semana en cuanto a eso las entradas se pueden comprar acá en la boletería y desde 110 pesos hay entradas para comprar y también hay cuponeras con descuentos para comprar a la gente más cinefila que quiera venir a ver más películas sin problemas ahora Florencia disculpa una pregunta suponete que yo ya decidí ir a ver el jueves una película esa séptimo la de Darín ¿puedo ir hoy a comprar una entrada para la jornada del jueves o tengo que ir el mismo día ¿cómo es eso? ¿cómo andas Mariano? ¿todo bien? ¿cómo andas Che? ¿todo tranquilo? bien ¿vos? bárbaro sí, podés venir cuando quieras las películas están todas de alta digamos por decirlo en criollo y pueden venir a comprar entradas cuando quieras para cuando quieran bárbaro y junto a mí además de Alejandro Laborde está Sebastián Pérez que es un director uruguayo que presenta su película el día miércoles película que se llama Camicace y contame un poco Sebastián porque es la típica pregunta que le tenés que hacer a un uruguayo que hace una película ¿por qué haces una película y qué hace tu película que está dentro de este festival? en realidad porque hago una película no sé capaz que tú puedes hacer las 8 horas y ir un poco mejor en la vida pero más que nada por pasión por la locura que es hacer esto y el festival está porque la distribuida nuestra los que nos distribuyen la película perdón que son buen cine que es la distribuida de Ronnie la presentó hoy y quedó en el festival y se estrena ahora el miércoles a las 22 y 40 lo que me gusta mucho de la película de Sebastián Chiquilina es que es como muy uruguaya ¿por qué? porque está hecha a mucho pulmón con un presupuesto más que recortado actores que han trabajado por amor a la camiseta y que se van a poder ver proyectados en la pantalla el miércoles ¿no? sí, sí, sí se van a poder ver contame un poco de este proceso que hablábamos hoy y el proceso fue en realidad tuvimos un año filmándola ¿no? a fines de semana algún seriado largo alguna huelga que había también usábamos y y nada nada y estuvimos remándola remándola y el año pasado ganamos el fondo de el contenido socio audiovisual y bueno empezó a medida que nos dio un poco un poco más de aire y bueno ahora estamos salgados en este fantástico festival bueno chiquitos a mi casa se va a presentar el miércoles acá en Mubi el miércoles el miércoles 2 a las 22 y 40 en Mubi de acá de Shopping Espositos y el viernes en la trasnoche es del mismo Shopping está bien que se va a aclarar esto porque también además de funcionar el festival acá en Mubi de Montevideo Shopping perdón también está el festival en Mubi de Punta Carreta y en los cines Cazablanca las entradas son muy accesibles en una programación bastante elegante para venir a ver así que todos aquellos que quieran informarse un poquito más de qué es lo que hay para ver en el decimosegundo festival de cine de Montevideo simplemente entrando a la página de Mubi se pueden informar y hay cuponeras como bien decía hoy Ale así que yo creo que está más que hecha la invitación bárbaro perfecto vamos a ver si nos pegamos una vuelta todos a ver alguna película la gente de Mubi ha tenido la gentileza de mandar unas cuponeras así que después serán arrimadas para la radio para nosotros y para la audiencia que quiera ir también muy bien bárbaro muchas gracias Flo y muchas gracias a los dos entrevistados un abrazo para ellos bueno un abrazo 5 y 53 de la tarde vamos con las noticias en segunda pelota el gobierno decretó la esencialidad del servicio de reparto de combustibles la esencialidad que ya está vigente para todo el país fue pedida por el ministerio de industrias y el directorio de ANCAP el ministro de trabajo Eduardo Brenta dijo en conferencia de prensa que la planta de la tablada ya está abierta y que los camiones ya pueden ir a cargar ¿qué dijo Brenta? bueno señaló esto los empleadores pueden sustituir al trabajador que se niegue a trabajar y si no encuentran una solución el estado intervendrá esto fue lo que puntualizó el ministro de trabajo y seguridad social quien más temprano había recibido la orden del presidente José Mujica de solucionar hoy el conflicto antes de las 5 de la tarde con o sin acuerdo en la negociación todavía no hubo acuerdo en la negociación entre los camioneros y los empresarios y entonces el gobierno decretó la esencialidad o sea que la esencialidad del servicio de reparto de combustibles ya está decretada el secretario de estado dijo que la prolongación de la medida de la unión de transportistas de combustible tiende a poner en riesgo la salud y la seguridad del conjunto de la población esto es a esta hora lo más importante del día el gobierno decretó la esencialidad en el reparto de combustibles pero hay otras noticias en Buenos Aires los ambientalistas de Gualeguaychú ya están protestando en realidad ya empezaron la protesta porque comenzaron a movilizarse pero tienen previsto hacer una manifestación importante a las 7 y media de la tarde cuando esté por comenzar el acto de bautismo del nuevo barco de la empresa Bukebus ese barco que va a unir Montevideo con Buenos Aires en 2 horas y 12 minutos y que se llama Francisco Papa los activistas planean protestar en el puerto de Buenos Aires ahí pegados a la terminal de Bukebus y aparte también van a tratar de interferir no solamente en el acto de bautismo del barco Francisco Papa también tratarán de afectar la reunión que sostendrán José Mujica y Cristina Fernández en la capital argentina un encuentro que se da en medio de una polémica generada otra vez por la planta de celulosa de Fray Vento otra vez vuelve a ser tensa realmente vuelve a ser tensa la reunión entre ambos gobiernos por la planta de UPM ya les contamos más temprano lo del comunicado de la Cancillería Argentina ayer en respuesta a esa decisión que el presidente José Mujica ya tomó de autorizarle a UPM a aumentar su producción vamos con otras noticias los taxistas están de paro desde las 4 de la tarde no es un paro demasiado intenso se podría decir que es una medida parcial hay coches en la calle hay taxímetros pero evidentemente que la flota está muy reducida el sindicato de taximetristas está reunido en asamblea y todavía no saben a qué hora se reintegran a trabajar todavía no volvieron los taxis a la calle los que pararon para la asamblea hay otros que están que están laburando pero bueno el SWAT paró a las 4 de la tarde debido a que a que se reunió en asamblea lo que quieren los taximetristas es hablar para hacer una apuesta a punto de cómo van las negociaciones en los consejos de salarios ¿qué otras noticias tenemos? bueno a esta hora probablemente ya se está decidiendo el futuro del Japo Rodríguez en Peñarol hoy el jugador Jorge Rodríguez se presentó a entrenar en los aromos como cualquier día se presentó esta mañana pero tras una reunión con Diego Alonso y con Carlos Sánchez se retiró sin siquiera cambiarse Alonso no lo tendría más en cuenta para la primera de Peñarol luego de reincidir en su mala conducta y el Japo Rodríguez pasa a jugar en tercera división pasa a entrenar y a jugar en tercera pero la directiva de Peñarol el consejo directivo se reúne a las 6 de la tarde en realidad todavía no arrancó yo supuse capaz que ya estaban reunidos pero no en 3 minutos arranca la reunión del consejo directivo de Peñarol para discutir la sanción que se le aplicará a Japo Rodríguez a ver que otras noticias tenemos bueno más temprano evacuaron el World Trade Center en la zona de Montevideo Shopping por un incendio todo el complejo del World Trade Center fue evacuado aproximadamente a la 1 de la tarde luego que se prendió fuego un aire acondicionado en el segundo piso de la Torre 2 el sistema de evacuación de los edificios se puso en acción y en minutos cientos de empleados dejaron sus oficinas procediendo a evacuar Martín González que es un empresario que trabaja en una de las torres dijo a los colegas del diario El Observador que no fue nada grave pero de todas formas hubo que evacuar y bueno los bomberos los bomberos perdón los bomberos fueron rápidamente y extinguieron la humareda del panorama internacional vamos a destacar dos cosas una que el gobierno de los Estados Unidos está a un paso de la parálisis cientos de miles de funcionarios públicos estadounidenses salieron a trabajar hoy sin saber si regresarán a sus puestos el martes en medio de una puja presupuestaria entre el gobierno y el congreso que podría paralizar parcialmente al estado federal el presidente de los Estados Unidos Barack Obama dijo que se reunirá hoy y también mañana con los líderes del congreso para tratar de evitar una parálisis de los servicios públicos pero advirtió que no negociará bajo amenaza y la otra noticia viene del Fondo Monetario Internacional el FMI advirtió que China y Estados Unidos plantean riesgos para América Latina el Fondo Monetario destacó los riesgos que entrañaría para América Latina una lo que sería una ralentización de la economía de China y una subida antes de lo esperado de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense el efecto puede ser negativo entonces para los latinoamericanos esto fue lo que advirtió el Fondo Monetario Internacional y yo creo que en este último minuto de programa tenemos que despedir a un pequeño gigante a un olimareño que ya es de la casa pero lamentablemente que supo dormir en mi casa supo dormir en tu casa y Jorge lamentablemente nos encariñamos y se nos va te lo había dicho siempre no te encariñes con el que va a durar poco se va por una decisión propia no, no sé cómo no, no, milagrosamente no lo echaron espera el portazo gran compañero me corrieron me corrieron te echaron a la mierda primero te queremos decir feliz cumpleaños y muy buenas las masitas muchas gracias ¿hoy es tu cumpleaños también? no, fue el sábado el sábado y segundo decirte pero pará esto habla de la grandeza que tiene Italo que a pesar de que se retira de la emisora trajo las masitas yo me lo hubiera traído no, no, pero está bien las masitas nunca trajiste nada mientras estuve nunca trajiste nada echan cara es atrevido te di cobijo en mi casa cuando no tenías donde caer muerto no tenías donde ir igual me yo lo que hace Italo Jorge no me podía mover no tenía donde caerte Italo junta eventos y está bien que traiga las masas porque él junta el cumpleaños con su despedida una caja sola igual flojito parece no, pero los chocolates esos de la bolsa también eran tuyos ah, claro el chico era tuyo le di de punta che Italo a donde te vas a trabajar? a Nuevo Centro a Nuevo Centro Shopping a él si le dieron laburo y a nosotros no no te puedo creer me quiero matar te vas a buscar algo general me imagino no, no, una isla una isla una isla si, me dieron la isla que pidieron ustedes me la dieron a mi que te dijeron hacer lo que quieras va a ser mejor que lo que hagan estos locos si, si, si puse 24 horas ahí pensá que dijíamos yo le decía cuando hagas plata acordate de nosotros está encaminado a ser un tipo exitosísimo de los negocios o sea que hoy es tu último día de trabajo acá Italo y cuando arrancás en Nuevo Centro Shopping octubre en la parte administrativa ya como administrador del shopping ¿verdad? te felicitamos con una compañera que va de contado y bueno estamos hablando de un buen cargo Italo si, es gerente la verdad que estoy contento la verdad decir la verdad Gilegoma o sea en la escala Carlos Alberto Lecueder ya no va mal Gilegoma Carlos Alberto Lecueder que es el uno Carlos Alberto un mando medio que no sé quién es y tercero a Italo parece sería así Italo pero es un paso en tu carrera importante sí, sí, sí la verdad que sí un paso para atrás y aparte te digo una cosa como sos vos el trepador al mando medio te lo comés en dos partes un par de meses pobre Carlos Alberto es una piraña bueno qué más decirle nos alegra mucho que vas a crecer contento por haber compartido estos dos años y medio ¿quién viene a tu lugar? haber tratado de poder unir ese concavo convexo que entusiamos que nos vas a aparte a todos nosotros los que estamos en la radio y los que nos quedamos acá en la radio que te vas a un proyecto que está en obra todavía sí, sí te vas a una obra digamos y ves ahí más futuro que acá y aparte estamos hablando de que el shopping ese que abre en 2015 hoy no tiene mucho laburo para vos al que vas a hacer un año bien uruguayo sereno sí, muy sereno bueno, ahí te cortamos las emocionantes palabras que solamente ibas a decir ¿para quién viene a tu lugar? una chica me imagino que vendrá una chica de curvas prominente sí, es lo que me comentaron bueno, por fin bendito seas entonces ya está, ya está elegida ¿qué venezolana la chica que viene? no ah, parecería que es uruguaya ¿qué pasó con la isla que pedimos con Mariano López? ya teníamos pesante idea se lo otorgaron a Ítalo se lo otorgaron a Ítalo bueno Ítalo ahora en serio es un placer un tipo que está destinado a éxito la verdad que el gusto es de ustedes qué atrevió que se estén cuánto humor y lo desperdiciamos poniendo el aire gracias por ser como sos es la coraza que se pone para no emocionarse es otro que nos ama es un tipo duro nos quiere muchísimo en la casa qué trampolín estoy seguro que en la casa en la casa tiene un par de póster nuestro y la de siempre Mariano la de siempre lo mismo con Fabregas somos la catapulta pero se olvidan de nosotros que empanga de mala gracias un placer que seas feliz igualmente que trates vamos Grequito no te emociones vamos a ayudar bueno nos vamos este aplauso para nuestro compañero Victor nos vamos López estás emocionado qué bravo gran valor lo que habla de esta carrera que está haciendo pasito a pasito yo estoy conmovido porque parece que es la venezolana que viene al final eso también llega a ser bueno la década sea visora ya son llegando diez años no tan vulgar para esta emisora son llegar a salida afuera y bailando Nandibul las vacientes son